Estás escuchando la trasnoche paranormal, la trasnoche paranormal, en el canal de YouTube de Héctor Rosy, la trasnoche paranormal, ayuda mucho para el algoritmo, que des un like a este video, lo compartas y dejes un comentario, si no lo haces. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche. Paranormal. Hola Héctor, Mona, buenas noches. Soy Manuel, un camionero de Juy. Lo escucho todas las noches. ¿Sabes que hace un tiempo había escuchado una historia de una mujer que contaba del camino buen aire? Y que se quedaba sin señal en un tramo. Bueno, yo hace tres, cuatro semanas que vengo pasando por el camino buen aire, y justo ahí donde dice la mujer esta, decía esta mujer, sí. Yo también me quedo sin señal. Se me va la señal del teléfono. No sé si será por lo que contaba esta mujer o no, pero es justo ahí en el lugar donde ella dice. Buenas noches, Héctor y equipo. Soy Madi. Y bueno, les cuento que hace unos años yo vivía con mi expareja en una casa bastante antigua, de las primeras que se hicieron en ese barrio. Y bueno, pasaron varias cosas ahí. Cosas no muy graves, pero varias, ¿viste? Entre ellas, bueno, tirones de pelo, estando yo sola, ¿no? Me tiraban del pelo, por ahí se sentía como una patada en la puerta del baño mientras me duchaba y esas cosas. Bueno, yo trataba de no enloquecerme, ¿viste? De no pensar en eso porque si no, no se puede estar. Y una vez estábamos en el parque, que estaba frente a la casa, estábamos con mi pareja, el hermano de él y su pareja, conversándose, qué sé yo. Y yo tenía a UPA, la nena de ellos, que tenía en ese entonces dos años, más o menos. Y la nena estaba, o sea, mirando para el lado de mi casa. Yo miraba para la calle. Y la veo que levanta la manito y saluda. Se queda mirando y saluda, ¿viste? Y le digo, ¿a quién saluda, Sofí? Y me dice a la nena que está allá y me señala mi casa. Nos quedamos helados. Y bueno, esa fue mi historia. Les mando un beso desde el Mar del Plata. La radio es lo más. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Julián, soy de San Miguel. Es la primera vez que los escucho. Tengo varios hechos paranormales para contar. Pero uno de esos es, cuando era chico, me acuerdo que siempre le dije a mi vieja que en la esquina superior de mi pieza veía una sombra. Sentía que alguien miraba reposado en ese rincón. Me acuerdo que llegué a decirle que era una bruja. Recuerdo que me tapaba la cabeza hasta que me dormía. Después dejé de sentirlo con el pasar de los años, pero cuando nació mi sobrino, le di mi pieza a mi hermana mayor para que no tenga que subir las escaleras. Un día, a la noche, mi sobrino bebé se despierta llorando desconsolado. Cuando bajo a verlo, estaba llorando. Señalaba a la esquina que siempre le dije a mi vieja que veía cosas. Y esa no fue la única vez que a él le pasó eso. 11, 27, 84, 10, 73. Hola, Héctor, onda de producción. Soy Ayelén. Actualmente ahora vivo en Dock Sur. Y quería contarles mi historia. Bastante fuerte. Una de las tantas que tengo. Cuando tenía 16 años, yo me crié en zona oeste con toda mi familia, mis hermanos, todos. Y un fin de semana, yo tenía a mi tía, que ella toda la vida estuvo con la magia negra, con ocultismo y vesperitismo y todo eso. Le había dicho a mi mamá que quería estar con nosotras, pasar más tiempo. Yo vivía con mi mamá en ese momento, cuando tenía 16 con mi mamá y con mi hermana, más chica. Y mi tía, nada, nos pidió esa noche para pasar la noche con ella allá en la casa. Entonces, bueno, accedimos y fuimos. Y, bueno, llegamos, cenamos, miramos una película. Y ella, bueno, dice, bueno, chicas, acuéstense en mi pieza. Yo me vi a la pieza de los chicos que quedaba atrás de la pieza de ella. Dijimos, bueno. Y nos costamos dormir. En ese momento teníamos una tele chiquita prendida. Y eran después de las 12, una más o menos, empezó a distorsionarse con la tele. Empezamos a escuchar ruidos en la cocina. Era por momentos. Eso de las 3 de la mañana se empezó a agudizar las cosas, a escucharse más cosas. Y por allá se empezó a mover todo. Ella tenía una puerta de vidrio, tipo ventanal, que salía al patio, se movía todo, se abría, se cerraba. Yo te juro, yo pensé que se iba a romper todo. La cama donde nosotros estábamos durmiendo se movía todo. La tele se apagaba, se prendía las puertas, el comedor. Teníamos una puerta que cerraba el comedor a la pieza. Se escuchaban las mesas, cómo se chocaba la silla, revoleando todo, tiraba todo, nosotros llorábamos, gritábamos, le golpeábamos la puerta a mi tía, qué pasaba, qué por qué pasaba eso. Y no, y mi tía no respondía, no respondía. Y bueno, con mi hermana nos abrazamos en la cama, nos tapamos toda la cabeza y en un momento, al rato, no se empezó a escuchar nada, nada. Se escuchó todo silencio y nos quedamos tapados y nos dormimos. Al otro día, bueno, cuando nos levantamos, a la mañana, con un susto impresionante, vimos que estaba todo acomodado, no estaba todo tirado, como que nunca hubiera pasado nada. Fue un momento horrible, horrible. Y no, y le dijimos a mi tía, la despertó, me dice, no, yo no escuché nada, no pasó nada, no sé, capaz que soñara. Y no, dijimos, no, nunca más, no vamos a la casa de mi tía. Así que bueno, muchas gracias por dejar que pase mi historia y estaréis contando otras más porque tengo muchos. Saludos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Buenas noches, chicos. Esta anécdota le sucedió a mis hermanas. Ellas también tenían entre 17 y 20 años. Estaban durmiendo cada quien en su cama y de repente, tipo 2 de la mañana, les abrieron la puerta de la misma. Las dos automáticamente se sentaron en la cama mirando hacia la puerta y en medio de la oscuridad vieron un duende oscuro con ojos rojos fuego de apenas 40 centímetros con su gorro de cono y al lado de la puerta había una heladera antigua de esas de palanca que tenía arriba un frasco de vidrio con cepillos de dientes. no saben cómo, pero ese frasco se cayó y el duende las miró de nuevo y cerró la puerta. Esa misma noche sucedieron situaciones similares en la misma cuadra. Los escucho todas las noches. Saludos, Facundo de la Ferrere. Saludos, Facundo de la Ferrere. Hola, Noel. Ahora te voy a saludar como corresponde que estás cubriendo a la Mona Carvallo que está de vacaciones. Acá estamos en vivo a las nueve de la noche y once minutos en la República Argentina abriendo la noche del martes dieciocho de julio del veinte veintitrés. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas. Desde ahora y hasta las doce de la noche empieza nuestro ritual con frío en la ciudad de Buenos Aires. Siete grados, seis décimas. Ahora la temperatura en la ciudad. El calor a través de las historias. El fogón virtual en el aire de la pop, en cada rincón de la Argentina, en cada provincia, en cada localidad, en cada pueblo, en cada ciudad, pero también en cada país. Porque estamos en vivo por todos lados. En vivo en Pop 101.5, en vivo en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Ahí estamos en vivo. Podés descargarte gratis la app de Pop, Pop Radio 101.5, buscanos en App Store o en Google Play y escuchanos en tu teléfono. Pero además estamos en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 101.5, Pop Radio 101.5. Desde ahora y hasta la medianoche solamente historias. Solo historias reales. Para hablar en vivo conmigo ya está abierto el teléfono directo de Pop. 011.4, 535, 42, 04. 4, 535, 42, 04. Ya podés marcarlo desde cualquier lugar del país. 011.4, 535, 42, 04. 011.4, 535, 43, 04. Pero además, el WhatsApp paranormal. 11, 27, 84, 107, 3. Por favor, agendanos. 11, 27, 84, 107, 3. Una vez que nos agendas, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11, 27, 84, 107, 3. Vivo dos puntos el título de tu historia al 11, 27, 84, 107, 3. Podés escribir tu historia mandarla por WhatsApp y yo la leo al aire. 11, 27, 84, 107, 3. Podés escribir tu historia en un correo electrónico y enviarlo a trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com tu historia puede transformarse en historia central. Trasnocheparanormal arroba gmail punto com Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK saludo a todos y a todas las que están en vivo en mi cuenta de Instagram sumate ahora a este vivo arroba Héctor Locutor OK una vez que me seguís seguime en Instagram al lado de mi nombre arriba hay una campanita toca esa campanita y activa todas las notificaciones para que lleguen avisos cada vez que hago un vivo cada vez que subo un video todo en mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK síganme en Instagram desde ahora y hasta las 12 una historia atrás de otra Camila estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bien Bienvenida te escuchamos Bueno lo que voy a contar pasó hace muchos años yo tenía bueno pasó durante un tiempo bastante largo yo tenía 13 cuando empezó y tenía 16 más o menos cuando terminó con mi familia nos mudamos y nada me tenían que comprar un ropero y teníamos dos opciones una de un ropero del hijo de una amiga de mi mamá que estaba muy bonito y otro que quería comprar a mi papá que era de un amigo de él que era brujo bueno como mi papá era medio caprichoso terminamos comprando el ropero del amigo de mi papá era un ropero grande lindo antiguo pero trazo de error comprar ese ropero ya el primer día cuando lo entraron se perdió uno de los gatos lo encontramos un rato y iba pasando los días el tiempo se escuchaban ruidos se perdía ropa los cuadros de la pared o viste los platos ornamentales que uno juega a veces en la pared los de adorno claro explotaban en la pared era rarísimo había un ambiente muy feo en mi casa todo el tiempo era tenso se cortaba el aire con un cuchillo había peleas muy violentas bueno fue pasando el tiempo de esta manera a todo esto también hablamos de enfermedades propias de animales cosas así viste también todo electrodomésticos que se rompían una locura pasó el tiempo mi papá mi papá se fue de la casa se separó de mi mamá y el ropero quedó y igual seguían pasando las cosas seguíamos enfermándonos ahora nos peleamos mi mamá y yo viste era una locura una noche me acuerdo estaba yo intentando dormir y sentí algo muy raro en el cuerpo sentí como que mi cuerpo no era mío como que estaba luchando dentro de mi propio cuerpo era una cosa muy rara de escribir te juro y me asusté pero yo como había ido a una iglesia evangélica cuando era chica me acordaba como como orar me acordaba como orar y empecé a orar y empecé a echar empecé a decir en el nombre de Jesús te vas te vas dejás mi cuerpo en el nombre de Jesús la sangre de Cristo me fortalece empecé a orar como me salía porque yo tenía 15 años era muy chica viste y cuando siento que mi cuerpo ya está como de nuevo mío me acuerdo que me caí de la cama empecé a vomitar me asusté mi mamá me vio me dijo ¿estás bien? y yo le dije que no esa noche dormimos juntas yo tenía un miedo te juro yo tenía un miedo bueno decidimos que íbamos a tener que sacar ese ropero pero no sabíamos cómo porque era un ropero muy grande muy pesado y dos mujeres solas medio complicado viste bueno más o menos cuando yo tenía 16 años pasó un tiempo ya seguían pasando cosas seguía perdiendo las cosas seguía habiendo ruido dentro del ropero mi mamá tuvo un accidente asociado al ropero se cayó en la habitación donde estaba el ropero se golpeó la cabeza con el borde del ropero y terminó en la clínica o sea era obvio que ese mueble tenía una maldición o sea se dieron cuenta ustedes al toque que el ropero entró a la casa empezaron a pasar todas cosas extrañas sí bien y bueno fuimos a fuimos a ver un banda fuimos así a ver cristianos o sea gente pero ninguna o sea todas nos decían si ese ropero tiene algo pero ninguna nos daba ni una solución ni nos daban la confianza como para meterlos en nuestra casa bueno un día me acuerdo yo estaba con un amigo yo ya tenía 16 años yo estaba con un amigo y mi amiga no me creía se retomaba la joda y me acuerdo que se abrió la puerta de la alacena y una copa de vidrio eeeh implosionó ¿cómo? se rompió implosionó se rompió para adentro hizo crack y todos los vidrios se fueron para adentro ni siquiera es que explotó claro claro y me dijo bueno lo saco yo al ropero y el chaval lo empezó a correr y lo empezó a mover al ropero y vemos el ruido que hacía ese ropero parecía como que lo estuvieran golpeando desde adentro una locura a ver si si está bien lo que te voy a decir como que el ropero se resistía que lo sacaran claro era como los golpes o sea era como si alguien golpeara desde adentro al ropero entonces ya te digo todo esto que pasó más los accidentes relacionados al ropero los cortes que te hacías con los herrajes del ropero no era una locura ropa que se perdía era una locura bueno mi amigo saca este ropero de la casa y automáticamente empieza un ataque de tos con un ataque de tos que parecía que se ahogaba bueno no me acuerdo quién se llevó el ropero porque sé que se lo llevaron no sé quién se lo llevó no me acuerdo este amigo y yo después tenemos una pelea pasado el tiempo y desaparece mi vida era un hola y chao cada vez que nos veíamos y nada más ahí quedó era como que su misión fue sacar el ropero claro claro ayúdate para eso pero lo más llamativo de esto bueno a mi casa después vino el pastor conocimos un pastor que nos dio confianza vino a mi casa oró en mi casa hizo la unción de aceite todo para limpiarlas pero mi amigo se había vuelto una persona totalmente apática había se había vuelto una persona totalmente violenta mala onda de recontra cambió la personalidad y terminó suicidándose uy dios si pasaron años y yo me entero que de esta depresión en la que cayó decidió suicidarse lamentablemente que historia dios mío camila gracias por contarnos todo esto te mando un gran beso gracias a ustedes por el espacio gracias chau hasta la próxima la vida real supera la ficción ustedes se darán cuenta son testigos como yo como nosotros de estas tremendas historias paranormales pero que son reales nueve de la noche veintidós minutos para hablar conmigo ya sabés el teléfono directo de pop cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube suscríbete gratis arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal en un rato en este programa el maestro antonio laceras va a estar respondiendo a tus preguntas es el momento de enviar un audio tu pregunta para antonio laceras aprovechá y salís en el consultorio de hoy mandame ahora un audio al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres tu audio tu pregunta para antonio laceras que viene en un rato en vivo once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres tu pregunta para antonio laceras el parapsicólogo mandame la hora en un audio once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hoy también azul birenbaum va a estar en vivo con nosotros hoy vuelve la fonoterapia perua maquinando en los últimos minutos del programa dentro de maquinando veintitrés cincuenta por ahí fonoterapia que creo que va a haber mini fonoterapia todos los días a pedido de ustedes quédense escuchando una idea que dice Macarena se le ocurrió a ella ustedes que nos escuchan hace mil años saben que se le ocurrió a mí pero Macarena dice que se le ocurrió a ella Héctor Rossi gracias 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 Mauro vos fuiste testigo se me ocurrió a mí la fonoterapia dice que se le ocurrió a ella Héctor 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 Rossi te lo digo en serio después lo vamos a discutir pero la quiero saludar a ella la mona está de vacaciones y estos días nos va a estar acompañando Noel Padrón hola Noel buenas noches hola Héctor hola paranormales como están ahí del otro lado acá encontrando nuevamente una excusa de de poder acompañarlos a ustedes ocupar por un rato el lugar de la monita Carvallo a la que le mandamos un beso para acercarles historias paranormales y hoy es la oportunidad hoy es la oportunidad de contarles esta tenebrosa experiencia paranormal que le ocurrió a un periodista deportivo en el gran hotel Viena hablamos de del periodista cordobés Gabriel Rodríguez que visitó por la noche el hotel abandonado que se llama Hotel Viena de la localidad de Miramar de Anzenusa y vivió realmente un momento aterrador en el lugar claramente el mundo de lo esotérico comprende diversas aristas que van desde fantasmas o espíritus hasta insólitas creencias que habitan en pueblos en ciudades y lo que les traemos hoy es este caso particular esto que vivió Gabriel Rodríguez que contó en el programa La Previa su experiencia nocturna en el tradicional lugar de Miramar de Anzenusa sobre el que previamente hay un montón de historias hay muchísimas fotos que este periodista pudo tomar esa noche en ese hotel abandonado pero no sintió ninguna energía en particular pero hubo una de ellas una de esas fotos de las tantas que tomó este periodista en ese hotel una foto donde él está frente a un espejo del establecimiento y le llamó la atención porque se observa una figura que aparece justamente por encima de su cabeza claramente hay quienes piensan que es una sombra pero hay muchísimas otras personas que creen que hay una presencia hay un fantasma hay un espíritu en las espaldas a las espaldas de este periodista y por qué se habla de fantasmas en ese hotel porque muchas personas que asisten a visitas guiadas en el actual museo hotel viena aseguran haber escuchado ruidos ver personas pasar de una habitación a otra de hecho existe una versión nocturna del paseo para los más supersticiosos y un dato interesante indica que en las habitaciones 106 y 110 es donde se perciben más energías extrañas otro de los mitos que ronda sobre este hotel es la relación de sus propietarios con el nazismo no hay datos certeros ni registros pero entre los lugareños se suele decir que el partido nazi podría haber aportado los fondos para la construcción de ese edificio incluso muchos aseguran que Hitler estuvo alojado en ese lugar en el gran hotel viena en la localidad de miramar de anzenusa los lugares también guardan energías paranormales si estás del otro lado y visitaste este lugar o tenés alguna historia no dudes escribinos contanos 11 27 84 1073 acercanos tu historia te leemos te escuchamos acá en la noche paranormal dios gracias noel bienvenida a la noche paranormal un beso a la mona que está de vacaciones gracias a listorti que te prestó que te quedes un rato más acá en la noche paranormal un abrazo josemaría que el otro día sé que estuvieron hablando de la noche paranormal en el programa y de turdera creo que era la historia tienen un corte mío ahí que ponen un beso a listorti de toda la banda 9 de la noche 30 minutos banquen por favor estamos con espacios cedidos a los partidos políticos además de la tanda comercial eso hace que tengamos algunas interrupciones más que de costumbre está mauro campañolo en la puesta al aire de pop radio macarena ruiz guiniazú cristo en la producción está rodrigo blanco editor alejandro persia javier fábregas iván velasco sebastián pedrón yo soy héctor rossi hasta las 12 de la noche esto es en la noche paranormal una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 115 la pop 9 de la noche y 33 minutos Hugo estás en vivo cómo te va hola qué tal buenas noches bien querido bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia mira esto me ocurrió en enero de 2001 yo era gendarme prestaba servicio en el zárate en el centro autónico atucha bueno ya se me pone como le dije a tu compañero se me pone el pie de gallina cada vez que lo cuento en el descanso de guardia hacía un calor teníamos un puesto en el muelle y teníamos una hora nomás de descanso entonces pido permiso a mi jefe de guardia y me voy al pabellón donde dormíamos dejo toda mi ropa en la habitación y es un baño de digamos pabellón un baño está en el medio del pabellón baño de tropa entonces me voy a me saco todo jota ropa interior toalla jabón y llamo directamente a la ducha porque tenía poco tiempo de descanso llego a la ducha abro me meto ahí y eran baños de tropa y son a la tercera a la tercera ducha abro escucho que se abre otra canilla y típico de militar oiga quien anda por ahí no le di bola me baño rápido y que tenía que ir a la guardia cuando me baño salgo no estaba mi toalla típico broma una joda dijiste te estaban haciendo una broma bueno dale denme una toalla boludo que estoy de guardia le digo voy corriendo pelotas a mi habitación cerrada si yo la dejé abierta y escucho que se abre otra vez la canilla me vengo corriendo para el baño dale che boludo déjense de joven que estoy de guardia por favor le digo y nada la ducha estaba abierta pero no estaba mi ropa interior ni toalla nada y escucho otro portazo fuerte en mi habitación y voy cerrada y escucho que manipulan mi arma uy dios ahí si empezaste a temblar me imagino no 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 sabe me puse blanco le golpeaba fuerte y escuchaba cuando alguien dice así le digo che muchacho dale déjense de boludo déjen de jugar me estoy temblando déjen de jugar con mi arma por favor le digo estoy de guardia me van a sancionar entonces me voy a la mitad del pasillo teníamos un teléfono interno llamo a la guardia le digo me presento le digo quiero saber si hay algún gendarme en la de la cuadra como nosotros éramos solteros si teníamos que salir a la ciudad de Lima teníamos que dejar sentados que salíamos me dice mirá no hay nadie está vos solo nomás de guardia le digo como yo solo si está solo y que te pasó me está pasando esto así así no debe haber alguno le digo no no puede ser le digo mi sargento ayudante le digo no hay nadie le digo estoy solo le digo y bueno otra vez escucho la canicia uy ahí si no no voy corriendo empiezo a mirar todas las duchas la ducha vuelvo a escuchar el portazo de mi habitación me voy corriendo estaba la puerta abierta mi ropa como yo la había dejado arriba de mi silla estaba en la cama y mi armamento estaba en un placar no 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 me leí me sentí como como dicen todos los oyeron me vestí así como pude salí corriendo me fui le dije a mi jefe de guardia que lo que había pasado bueno me contó que cuando hicieron a tucha ese lugar le decían agua pesada no sé que hacían ahí entonces bueno manifestaba que hubo muchos decesos al mes a un compañero le pasó exactamente lo mismo exactamente lo que te estoy contando que bárbaro le pasó lo mismo te juro lo mismo empezamos a tomar me pasó a mí también me pasó esto a mí también y es solamente los domingos pasaba solamente los domingos solamente no 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 lo cuento así con mis amigos o mi familia claro y no no es algo de no creer y posta no no te lo creo no no me doy cuenta que no estás inventando por la manera que lo estás contando además y como te pegó la historia Hugo te mando un abrazo grande gracias loco gracias Héctor muchas gracias gracias por escucharnos estamos en vivo 9 con 37 este programa tiene una historia atrás de otra y yo les agradezco a todos ustedes por la cantidad de palabras de afecto que recibo en todas las redes sociales cuando salgo a la calle miren puede parecer que me la creo un poco ya lo sé pero les digo que es lo que me pasa de verdad cada vez que salgo a la calle no hay una tarde un día que no camine dos cuadras que alguien me diga algo desde la noche paranormal les quiero agradecer hoy en la tarde salí a comprar al supermercado y cuando estaba volviendo había un policía de la policía de la ciudad ahí parado que me reconoció y me dijo vamos aguante paranormal sigan siempre te lo juro sigan me asusté porque además me dijo aguante paranormal me gritó cuando pasé por al lado aguante loco le dije bueno me dice que un montón de gente escucha a la noche yo lo sé créanme que lo sé porque porque lo leo porque lo veo porque me escriben mucho en instagram en héctorlocutorok les agradezco también a todo eso a todos los comentarios que también me llegan en el canal de youtube en arroba trasnoche paranormal muchas gracias muchas gracias de verdad amamos lo que hacemos y espero que se note porque realmente más allá de hacer un trabajo está buenísimo hacer lo que a uno le gusta y lo que te hace sentir bien y vivo y en mi caso personal es este programa hacer esto dice laura por instagram en arroba héctorlocutorok a propósito a propósito de lo que decía recién noel estuve en el hotel viena fui este verano de noche con una visita guiada escalofriante héctor la energía que hay ahí adentro es muy fea a mí me pasó en el hotel edén estuve el año pasado en el verano hice la visita nocturna hice las dos visitas la visita diurna y la nocturna ahí en la falda la diurna buenísimo la nocturna la pasé re mal pero porque de verdad me empezó a hablar la cabeza veía cosas sentía que me tocaban los pies realmente hay energías y muchas tienen que ver con la época del nazismo historias escabrosas se escondió gente pesada 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 no sé si Hitler pero nazis pesados se escondieron eso no hay ninguna duda pesada como la historia que vamos a tener hoy porque hoy hay historia central estreno hoy es martes 18 de julio espero que no les cause impresión el sonido de los roedores espero que no te cause escalofríos ver un ratón o una rata porque la historia de hoy tiene mucho que ver con eso escuchen esta es la historia real de la maldición de las ratas negras en primera persona soy de castelar esta historia tiene que ver con mi familia por razones obvias no voy a decir nuestro apellido o dar la dirección exacta pero si alguien es de castelar puede que haya oído el rumor de esa familia que una noche hace mucho tiempo salió corriendo gritando en medio de la noche la casona es increíblemente antigua tiene un sótano dos pisos un altillo y diez habitaciones cuando mi bisabuelo la compró en 1924 ya tenía sus años y estaba en plena remodelación a mi de chico no me contaban historias de fantasmas pero si recuerdo muy bien como al menos para mi fue que todo comenzó una noche me desperté al escuchar que caminaban frente a mi cuarto vi pasar una figura de blanco pero rápidamente pude identificar que era mi madre en camisón me indicó que hiciese silencio la tomé de la mano y bajamos las escaleras ahí fue que yo también oí ese extraño ruido como de algo que golpeaba una madera fuimos a la cocina ella prendió la luz en la alacena uno de los cajones parecía haber cobrado vida propia mi madre me hizo para atrás y abrió el cajón una rata negra peluda y gorda estaba devorando un paquete de maíz el grito que pegó mi vieja me hizo llorar a mi también al otro día todos estaban discutiendo recuerdo que mi tío decía no esto de nuevo no lo único que recuerdo es que pusieron trampas por toda la casa supongo que lo que viene ahora pasó meses después debíamos ir a un acto de cierre de mi jardín de infantes iban a ir todos menos mi abuelo que en esos días no andaba bien le habían detectado una terrible enfermedad y eso lo deprimió mucho cuando habíamos hecho una cuadra me dieron ganas de hacer pis mi padre dio marcha atrás y estacionó en la entrada yo volví solo a la casa no bien llegué al baño dentro de la casa vi algo que no pude entender pero me asustó mucho volví a salir con los pantalones mojados y llorando entonces dije el abuelo estaba bailando encima de las escaleras todos entraron corriendo mi abuelo pendía de una viga encima de las escaleras con una soga al cuello se agitaba de un lado a otro lo bajaron pero llegó con muerte cerebral a la clínica y falleció al otro día ese año también comenzaron las peleas de mi tío y mi tía que vivían en el segundo piso era tan inocente yo me los imaginaba gritando y pegándole trompadas a la pared para Mauro solo un adelanto solo un adelanto no sea malo Héctor para un poco con tanto adelanto nos dejá remanija amigo y ahora que hacemos contame que hacemos por favor en un rato la historia completa igual después de esta tanda metemos una historia retro solo fue un adelanto saben ustedes que si quieren salir al aire 4-535-4204 4-535-4204 y Whatsapp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 en mi cuenta de Instagram que es arroba Héctor locutor ok hay una sorpresa pueden entrar ahora a mi Instagram arroba Héctor locutor ok repito arroba Héctor locutor ok si se meten ahora van a ver una sorpresa arroba Héctor locutor ok que he cambiado estas me dicen por ahí esta es Macarena Ruiz Guineazú este aplauso para Macarena che perdóname para que no tú hacete mi hopo te queda bien sos Arturo Puig con la copa no me queda para nada escuchá como es que se te ocurre una sección para el final para Maquinando si porque la gente pide que yo le resuelva problemas de su vida te está mandando mucho mensaje si bien no sabes lo que tengo de los signos me mandan un montón para que también le diga cosas de sus signos bueno y bueno y me piden que le resuelva cosas de su vida diaria entonces dije porque todo escrito si y se me ocurrió llamarlos y resolverles la vida como porque como le pusiste la sección como crees que se tiene que llamar fonoterapia no fonoterapia la inventé que lo loco hace como 10 años encima bueno terapia por fono no pero encima hoy me dijiste ayer en realidad anoche me dijiste ya está tengo la sección salimos con fonoterapia fonoterapia pero nada pero yo me recontra mirá como sube el rating cuando venís vos me recontra suena le digo es algo que yo inventé vos decís que no no porque yo tenía muchas dudas o sea si ponerle terapia por teléfono vení que te terapeo maquiterapia son muy largos esos nombres terapiando con maqui maqui maquinando es muy largo que pase el only fan dicen por ahí y lo reduje en fonoterapia cafecito tenés si tengo un cafecito de Roma maquinando cuanto ganaste cuanto estás ganando de cafecito 1600 pesos gané ya es un montón igual es un montón que estás subiendo fotos como no ahora no estoy subiendo que me abro yo un cafecito no porque no me están pidiendo muchas fotos de mis pies en serio recalculando me escribieron por ahora chabones igual me escribieron un par de chabones y mandale que te importa no no les mandé de hecho pero porque no no yo subí un par de fotos en el verano igual esto que te estoy contando con las ojotas subí fotos en la pileta y me pusieron si empezás si te abrís un cafecito de pies te llenás de plata Héctor aparentemente tengo me pidieron que les des 400 dólares antes aparentemente no no aparentemente tengo buenos pies paranormos el que mejor pies tiene en el mundo es Ricky Martin sin duda bueno Ricky Martin tiene todo bien capaz que lo hago no sé que otra cosa puedo subir a cafecito fotos de tu copo fotos de mi yo no tengo ningún problema de subir fotos de mi cuerpo pero que no se me vea que soy yo digamos o sea no sé cuál sería el negocio ¿no? claro ¿qué tiene de especial tu cuerpo? no nada una sola parte tiene especial bueno no pero no sé si no es paranormal no sé no sé bueno entonces la sección es fonoterapia fonoterapia y vos le podemos poner de otra forma si vos te molesta no sé parece que a la gente fonoterapia le va a gustar bueno que nos tiren idea la idea es que te manden un mensaje nosotros lo llamamos en vivo si tienen algún problema tipo de pareja algo que no pueden resolver que están en una encrucijada amorosa en Maquinando vos le damos una respuesta le damos una solución a su vida ok a partir de hoy ya abrimos fonoterapia y Maquinando si ¿cómo hacen para escribirte al Whatsapp paranormal también? exacto decilo 11 27 84 1073 y a vos te pueden escribir en arroba maqui ruiz arroba maqui ruiz y a mí en arroba héctor locutor ok mira están cayendo mensajes arroba héctor locutor ok pueden mandar mensajes privados también para salir en la fonoterapia son los últimos minutos del programa ¿sí? sí ya tengo que buscar casos anda a buscar casos para hoy gracias Magalona que Dios te ayude un beso grande bueno 9 con 48 quédense con nosotros estamos en vivo esto es al final del programa igual volvemos al clima paranormal 4 535 42 04 el Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hay muchos mensajes te leo un par antes de la tanda Héctor buenas noches soy José Luis saludos para todos te felicito por el programa la noche cambió para siempre un colombiano en Buenos Aires presente escuchándolo a Rossi chicos dice me encantó el programa de hoy hasta ahora creo que tienen las mejores historias Martín de Rosario también nos manda saludos hola Héctor buenas noches soy Oscar de Corrientes avalo todo lo que dice la historia central de ayer los túneles que hay en Corrientes son túneles que llegan al río Paraná los usaban para escapar de los malones de indios yo estudié en la escuela regional y en la planta baja había una puerta con candados y cadenas los preceptores no te dejaban que te arrimases ahí porque la leyenda dice en la década del 60 tres alumnos entraron al túnel y nunca se supo de ellos Héctor buenas noches no existen los hechizos de amor nada por el estilo lo malo es que hay personas sugestionables que creen en eso y se terminan enfermando bueno dejame que esto se lo voy a preguntar a Antonio Lacera que me parece que te va a atender con la respuesta pero en buen sentido lo digo mirá que yo pensaba igual que vos hasta que me pasó algo siempre te digo dice el programa de hoy está espectacular saludos para todos desde Ushuaia escuchándonos en vivo que frío que debe hacer en Ushuaia 7 grados 6 la temperatura en Buenos Aires estamos en vivo quédense con nosotros y recuerden que la noche paranormal va de domingo a jueves vamos de domingo a jueves este es el tercer programa de la semana que yo estoy haciendo ok porque viene el domingo ayer lunes hoy martes venimos mañana miércoles venimos el jueves viernes y sábado descansamos y el domingo volvemos en vivo con la noche paranormal quédense con nosotros una tanda y ya seguimos no se vayan cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rosy la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces y no nos faltan y en finales por tirarte la pop Héctor Rosy en 101.5 la pop esta es la historia real de en sintonía con un mundo oscuro en primera persona me llamo Ernesto soy de Bahía Blanca esto que voy a relatar me sucedió a mediados de los años 80 en aquel entonces mi hermano que era radio aficionado había perdido la vida en un accidente de moto yo estaba viviendo en otra ciudad por mis estudios pero como no me iba bien y para estar con mi familia dejé todo y volví a mi ciudad básicamente un radio aficionado es una persona que tiene su propio equipo radial y se dedica a las comunicaciones por ejemplo una vez había fallecido el padre de un amigo nuestro que estaba en punta del este mediante su equipo mi hermano se comunicó con la ciudad y posteriormente desde allí pudieron contactar a esa persona después del funeral me puse a revisar las cosas de mi hermano básicamente tenía una base radial en su cuarto sinceramente yo no estaba interesado en eso de la radio lo miro en los libros el equipo estaba totalmente desconectado intuitivamente comencé a probar y meter cables y conectores vi una lucecita roja y entonces comprendí que estaba encendido me puse los audífonos a ver que podía escuchar un grito de mujer casi me desgarra los tímpanos me saqué aquello miré asustado el equipo después desconecté todo y salí del cuarto vieron cuando ocurre una experiencia inexplicable por primera vez y tu cabeza intenta suprimir eso bueno cinco días más tarde sucedió algo todavía peor y durante ese lapso ya ni tuve en mente lo del grito si lo hubiese recordado ni por loco hubiese estado durmiendo con una pequeña radio al lado a mí me encantaba escuchar música antes de dormir me desperté dos veces esa noche la primera fue al oír el mismo grito me desperté y miré asustado hacia la radio de ahí solo venía un sonido estático volví a intentar dormir al rato fui despertado por un sonido distinto viniendo de la radio sonaba como si alguien estuviese machucando una milanesa desenchufé la radio y me fui a dormir me desperté a media mañana y salí a comprar pan para mi desayuno cuando estuve fuera vi que había todo un quilombo en el barrio un montón de gente y autos de policía en una casa cercana cuando me contaron lo que había pasado volví a mi casa no desayuné y me quedé asustado en la cama en esa casa vivían un carnicero y su señora siempre discutían pero jamás había ocurrido algo violento durante la noche el hombre había peleado con su mujer la golpeó después la arrastró de los pelos a la cocina y le martilló la cabeza contra el fregadero me contaron que el hombre fue a entregarse con el martillo ensangrentado entre las ropas la esposa estaba contra el fregadero con la cabeza hecha a pedazos no quise contar a nadie lo que me pasó solo me mantuve lejos de todo equipo radial creo que alrededor de dos meses más tarde fue que pasó esto otro tocaba día de limpieza en la casa yo fui a barrer y sacar polvo en el cuarto de mi hermano antes de entrar me asomé a la puerta y verifiqué que el equipo estuviera desconectado después entré tranquilo estaba casi terminando pasaba un trapo en la ventana cuando escuché el sonido estático de la radio entremezclado con gruñidos de un perro me di la vuelta asustado miré al equipo y no vi luz alguna terminé de limpiar rápido y salí de allí al rato mi padre me invitó a salir a caminar mientras mi madre preparaba la comida estábamos en una plaza todo pasó muy rápido un tipo que paseaba un dogo se puso como loco mirando mujeres en la plaza y su bestia se escapó no me pregunten por qué pero el perro aquel vino directo hacia mí me tiró al piso y comenzó a masticar mi pierna entre su dueño y mi padre intentaban sacarlo pero no podían tuve la suerte de que un policía que pasaba por allí le pegó un tiro al pobre animal fui al hospital casi pierdo la pierna tuvieron que operarme y hacerme injertos de piel lo primero que hice cuando me dieron el alta incluso estando con la pierna enyesada y muletas fue ir al cuarto de mi hermano y embalar en una caja todo aquel equipo de ahí en adelante habrá pasado un mes un viernes yo había salido con amigos los acompañé a una disquería me puse también a mirar discos estaba con uno del flaco en las manos cuando escuché algo que me aflojó las piernas de una radio pequeña vino fugazmente la voz de mi hermano no te acerques más a esa radio miré asustado pero de esa radio solo venía un tango inmediatamente cuando volví a mi casa tuve la intención de tirar eso a la basura pero tuve un impulso saqué todo lo comencé a conectar como si supiera toqué botones giré perillas ajusté frecuencias finalmente sonó algo de fondo no sé si era el sonido del viento o lamentos pero al rato habló una voz sonaba como esos antiguos locutores argentinos de los 50 o 60 Ernesto querido ¿cómo se encuentra? véngase con nosotros que aquí tenemos lugar su hermanito se quedó en otra FM pero sé que usted es más vivaz voy a resumirlo aquella voz me invitó a quien sabe dónde no solo eso también me fue comentando cosas terribles que iban a pasar no solo en nuestro país también en el mundo como Chernobyl que pasó poco después riéndose me lo contó y cuando pasó aquel incidente yo entendí que estaba hablando de eso Ernesto si pudieses venir vas a ver lo que ninguna persona atestiguó yo los veo gritan y la piel se les cae a pedazos eso me tenía obsesionado durante al menos tres noches me senté y escuché aquello Ernesto escuche van a levantar oro con la mano de Dios pero después van a llorar durante décadas cuando llegue diciembre van a tener hambre y un día se van a poner máscaras para no morir si usted viene va a saber todo antes que nadie aquello me estaba tentando al principio me daba intriga pero la última vez que lo escuché me di cuenta de su perversión Ernesto ella se va a ir eso le va a comer los pulmones si usted viene aquí podrá salvarla antes de que sea tarde eso me dio mala espina volví a desconectar todo y lo metí en una caja no fue de casualidad que a los pocos días mi madre comenzó a sentirse mal y al mes le detectaron cáncer de pulmón que la iba a terminar matando yo quedé destrozado estuve a punto de volver a reconectar el equipo y hablar para pedir salvar a mi madre pero tuve la suerte divina por esas casualidades de la vida un día me encontré en una librería a la ex novia de mi hermano me preguntó cómo estaba todo después nos sentamos y también me preguntó si habíamos vendido el equipo le dije que no que yo lo estaba usando ella me habló muy seria me pidió perdón dijo que no quiso interrumpir nuestro duelo y quedar como una loca contando algo le pedí que por favor contase se le llenaron los ojos de lágrimas no pudo hablar pero sacó una hoja de su agenda y me escribió algo después se disculpó y se fue esto decía Ernesto tu hermano contactó con el bajo astral nadie sabe cómo lo de la moto no fue accidente él me lo dijo vamos al otro lado a vivir por siempre yo le dije que estaba loco no pensé que fuese a intentarlo con lo que me has contado que te dijo ese del otro lado puedo estar tranquila y sé que ahora tu hermano descansa en paz y no está en ese lugar horrible hazme el favor quema todo ese equipo destruilo no dudé llevé esa caja hasta un descampado y lo quemé todo después investigué que era el bajo astral y me quedé temblando una dimensión con entidades terribles y perversas pero jamás estuve ni voy a estar tranquilo la radio siempre me pone los pelos de punta y cada vez que ocurre un acontecimiento me acuerdo cuando el locutor del bajo astral me lo contó supe lo de las torres gemelas supe lo del COVID e intento no acordarme las cosas que me dijo y todavía no pasaron perdón estoy llorando pero ya es muy tarde me acabo de acordar algo que me dijo también en los 80 hablará de mí ahí donde creen saber que es el miedo en virtud de eso mi voz va a salir en sus frecuencias y ahí van a saber que es el horror espero no causar mal a nadie yo solo deseaba sacarme esto del pecho solo les pido que tengan cuidado no sea que vayan a estar en sintonía con un mundo oscuro esta historia es real viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las diez de la noche estás en la pop contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hola buena noche mi nombre es Gabriel bueno paso a contarle mi lo que me pasó ¿no? el suceso paranormal yo cuando vivía en Virreyes allá en San Fernando hace cinco años atrás por ahí yo tenía una pieza a la calle y esa pieza tenía una ventana que también daba a la calle a tres cuadras teníamos el cementerio de Virreyes que estaba ahí sobre la avenida sobre monte y me pasa que una vez estaba durmiendo estaba durmiendo era de noche y en el sueño estaba soñando que yo estaba en mi en mi pieza en el mismo lugar en la misma cama todo y siento que alguien se me sube arriba y me empezó a asfixiar me empezó a asfixiar me empezó a asfixiar y yo me quería despertar y no podía no podía y en el sueño como que me levanto de la cama de repente y veo a alguien arrodillado del lado de afuera de la ventana un peladito arrodillando mostrándome las manos y nada me vuelvo a acostar y sentía que me seguía faltando el aire y en una de esas se me dio de poder despertarme y le grito a mi papá papá y nada cuando me despierto así de golpe tenía la almohada en la cabeza a veces en la cara no sé cómo llegó esa almohada en la cara pero me estaba ahogando y después mi hermana llevó a su amiga a dormir que tenía una hermana melliza le invitó a dormir a la casa a mi casa y estaban durmiendo en el comedor y una de las hermanas se despierta y dice que ve a alguien al costado de la cama y dice que cuando cierra los ojos y vuelve a abrir esto me pasó mientras estaba despierta digamos o sea se había despertado como a las 3 o 4 de la madrugada estaba petanea y o sea cierra los ojos lo vuelve a abrir y ve a esa persona que estaba viendo la ve que la está abrazando a la hermana y ahí pegó un grito yo me acuerdo que cuando lo escuché me rasucté dije uy qué pasó y nada pegó un grito y nada después nos contó que que vio a alguien así a un a un señor pelado alto pero sin cara y la chica quedó no te digo loca ¿no? pero se iba al psicólogo fue a una iglesia no querían traer a a un sacerdote a un padre no sé qué para limpiar la casa porque dice que había como espíritu humano o sea nada ese fue mi relato son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola mi nombre es Ana quiero contarles mi historia con mi familia solemos ir de vacaciones a Floreanópolis Brasil un par de años alquilamos una hermosa casa frente al mar de la playa de ingleses un lugar realmente paradisíaco antiguamente antiguamente habitada por pescadores la casa tiene tres dormitorios y en esa ocasión nos tocó la habitación pequeña a mi marido a mí y a mi hija que en ese momento tenía ocho años una noche sueño uno de esos sueños que parecen tan reales que me desperté con el ritmo cardíaco acelerado rezando en el sueño me veo parada sobre el deck de madera que da a la playa y a unos metros veo a mis hijos jugando con unos amiguitos que hicieron esas vacaciones cerca mío mirando a los niños veo una nena vestida como de época un vestido muy viejo bastante desalineado la nena tenía una muñeca en sus brazos y claramente quería jugar cuando se dio vuelta y me miró pude observar que tenía la mitad del rostro quemado por supuesto mi reacción fue asustarme en el momento entendí que tenía que ayudarla con mi rezo a que vaya hacia la luz y me desperté la anécdota quedó ahí hasta que un par de años después hablando con mi prima me cuenta que en la época donde en Brasil había esclavos esas eran casas de pescadores y se habían incendiado y ahí reconstruyeron la casa donde nosotros paramos el año pasado esa misma habitación le tocó a mi cuñado con su mujer y su hija de dos años la nena se despertaba por las noches llorando mirando hacia el placar y en ocasiones hablaba sola esa es mi historia sobre la nena gracias querida noel padrón que estás en vivo con nosotros reemplazando a la mona carvallo que está a ocasiones nadie reemplaza a nadie en realidad noel vos tenés tu onda la mona tiene la suya me encanta que estemos compartiendo todos en el aire de la pop estamos en vivo 10 de la noche con 9 minutos para salir al aire el 4 535 42 04 es el teléfono directo de pop 011-4535-4204 el whatsapp paranormal 11-27-84-1073 agéndanos por favor 11-27-84-1073 estoy en vivo en mi cuenta de tiktok también ahora transmitiendo estos minutos en Héctor Locutor síganme ahí en tiktok Héctor Locutor seguime en tiktok ahí estamos conectados antes de seguir con el próximo amigo voy a dar un entrenamiento de locución que va a ser para el año que viene pero quiero decirles que va a ser el único que voy a dar el año que viene porque el de este año ya se agotó empiezo en agosto pero no tengo más vacantes entrenamiento destinado a locutores locutoras periodistas personas que quieran rendir el examen de ingreso estudiantes no hay edad ni límite para arriba ni para abajo no hay ningún requisito que te deje afuera para vos que sos emprendedor que querés aprender técnicas de comunicación para videos de instagram o vivos de youtube bueno te podés anotar va a empezar en marzo del 2024 es como el lola palusa de los cursos de locución es por zoom podés cursar desde cualquier lugar del país o del mundo pero me quedan 28 vacantes de las 50 que había si te interesa mandame un mensaje privado por instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí te mando toda la data hay una historia destacada en mi instagram que dice cursos tiene un link de whatsapp de un grupo de whatsapp podés meterte en mi instagram héctor locutor ok en héctor locutor ok te metes ahí en ese link en ese grupo de whatsapp estoy yo también y te paso toda la información para que te anotes al entrenamiento de locución de marzo del año que viene parece que falta un montón pero te digo pasa volando el año walter estás en vivo como te va que tal como te va buenas noches héctor buenas noches bienvenido bueno gracias bueno te escucho adelante si yo quería contar una historia bueno de hace te diría cuatro años otra más o menos este estuve viviendo en Ibicui provincia de Entre Ríos es un pueblito que linda acá a Buenos Aires unos 110 kilómetros más o menos y bueno resulta que bueno tuve una vivencia la verdad bastante bastante enromada porque yo venía de un lugar si bien de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires pero no se han visto cosas nunca había tenido vivencias como la que tuve ahí era una casilla una casilla de madera era la escuela número 10 que estaba en el puerto de Ibicui y bueno ahí me dieron para vivir yo fui a hacer unos trabajos y me dieron para que viviera ahí en ese lugar y bueno cuento la verdad que la pasé no sé la pasé bastante mal en el sentido que yo era cuando yo me iba a dormir ¿no? como era todo madera eso estaba sobre una plataforma cualquier cosa que me hubiera caminando se sentía incluso se movía si bien al lado había un vecino pero ese vecino un hombre grande se acostaba temprano a dormir y no había otro ruido más que lo que yo pudiera tener ahí en la casa no había perros no había nada y bueno cuando se se movía completa la casilla y una casilla gigante porque no había manera de que la maquinaria yo incluso caminaba y hacíamos de todas maneras para ver si la podíamos mover no nada y bueno después ya empezó a incrementarse ya cada vez peor ya después se apagaba la luz de la pieza y tenía una cortina así entre medio y había un pasillo que era donde los niños en ese tiempo formaban y hacían por ejemplo actos y todas esas cosas era un saloncito grande ahí y ahí se escuchaban cosas y yo me levantaba la verdad asustado si hubiera asustado no sé si decía asustado porque yo sabía que no era nada no eran personas que andaban ahí sino entidades o esas cosas ¿no? bueno y una noche ya como que yo me había escurtido y bueno no había de arbolices yo estaba cansado el otro día me tenía que levantar temprano y digo si sigo en esto me voy a tener que ir y bueno lamentablemente lo que yo ganaba no me daba para pagar un alquiler y tenía que estar en ese bar y bueno tanto tanto que que hablando con un vecino de ese lugar para qué me habrán dicho ¿no? porque yo capaz que a una persona no le tengo miedo pero esas cosas me ponían mal porque yo sabía que era lo que no podía ver y bueno medio como que me chinché y digo bueno no me voy a ir ese vecino me contó que escuchaban cosas y que sí que mucha gente había estado ahí que cuando era escuela bueno y después ya la escuela la hicieron en otro lugar y yo lo prestaba no decía persona conocido iban rotando gente pero nunca había nadie estable en ese lugar siendo que era un lugar tan lindo que se podían vender cosas yo calculaba que algo había ¿no? bueno una noche pongámosle a dos meses más que yo había estado viviendo dos meses a partir de ese tiempo yo estaba la luz apagada todo y veo como un vislumbre así en ese en ese pasillo que daba al baño de los chicos que en ese tiempo que iban a la escuela y había dos baños y había uno que también se veía luz que se prendía luz y no había nadie bueno y pasó por así como si fuera no es cierto la ventana que yo estaba acostado y estaba todo oscuro veo una persona delgada de camisa blanca lo digo así de camiseta blanca y pelado así que pasó para al lado del baño y bueno pensé en ese momento no sé si era un hombre que había por ahí que le decían pisto de apodo y yo capaz que él se ha metido porque él tenía llave de lugares por ahí capaz que tiene visita y se metía dentro del baño porque hasta eso ya no podía creer que podía ser una aparición que la podía ver claro bueno y lo que cuento lo cuento así tan cierto medio porque no son cosas que no me han olido más son cosas no me imagino te marcaron te marcaron gracias Walter te mando un gran abrazo che bueno bueno gracias por estar con nosotros hoy bueno bueno hasta la próxima gracias 10 y 16 él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista el domingo la rompió con su disertación acá en la noche paranormal el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen martes días invernales como tiene que ser para esta época del año noches como tiene que ser y además ya con tu con evento con cumpleaños de por medio bueno ya estás en tu mejor momento sí hemos empezado un nuevo ciclo y lo vamos a aprovechar a pleno oye tenés una actividad el viernes querés contarle a la gente que tiene que ver con el fenómeno ovni bueno sí en realidad lo organiza un grupo de investigadores del fenómeno ovni algo que se hacía antes de la pandemia ahora vuelve a hacerse se llama el café ovni lógico es buenísimo sí sí porque en este caso se va a hacer en un tradicional restaurante pero ahí lo vamos a convertir en bar para que alguien pida un café una cosa así nos vamos a reunir 18.30 el viernes este que viene en las cuartetas mira que bueno caberinas corrientes obviamente este los que nos interesa hablar del tema ovni y hacer preguntas y contar las experiencias de cada uno las investigaciones voy a presentar ahí mi nuevo libro el que ya hemos hablado acá en el programa que hay detrás de los ovnis es algo de entrada libre y gratuita cada uno se paga lo que va a consumir eso sí no invitamos cada uno se paga 18.30 horas bueno para estar un par de horas y conocernos conversar bueno el que quiera llevarse el libro se lo llevará también y retomamos entonces esto que se llama café ovni lógico que dicho sea de paso es una actividad que se está haciendo en todo el país que bueno que bueno en Rosario en Mendoza en Capilla del Monte en Mar del Plata en distintos lugares la idea es esto reunirnos los que nos interesa el tema los investigadores y los aficionados al tema los interesados aquel que ha tenido alguna situación que ha visto que ha visto aterrizar que dice que vio una entidad extraterrestre bueno lo mejor es que nos reunamos y conversemos a propósito del tema ovni también este sábado en el Mano a Mano Paranormal a la medianoche en mi canal de youtube Héctor en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal vas a estar porque vamos a grabar el viernes le cuento a la gente justo vamos a grabar antes de este encuentro que va a tener Antonio vamos a hablar del tema ovni también Antonio si voy a agregar algo acuérdate de los expedientes secretos X X-Piles bueno muy bien pero quien ha visto un expediente secreto vos quien ha visto informes de la CIA de FBI vos los vamos a mostrar espectacular en el Mano a Mano Paranormal espectacular vamos a mostrar informes pero enviados por la CIA por el FBI los vamos a mostrar por primera vez en la Argentina bueno hay un super plan ya armado para este fin de semana antes de abrir el consultorio como hacen para escribirte a vos Antonio para escribirme lo mejor es que me escriban directamente a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 repito 11 49 49 28 50 y si lo que les interesa es conocer todo lo que estamos haciendo los libros los cursos las investigaciones visiten nuestra página web que es antoniolaceras.com bueno vamos a abrir el consultorio pero antes me bancas un minuto Antonio que tenemos una tanda comercial y además espacios cedidos a partidos políticos y después nos metemos de lleno en el consultorio es que si no te banco este minuto no tenemos el programa muy bien Antonio bueno son años son años con la tanda presten atención consuman los productos que ahora van a escuchar estás en frecuencia martes estás en 101 5 la pop 101 5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop bueno vamos a no perder nada de tiempo con Antonio melaceras y la primera pregunta consulta en vivo a ver que dicen hola capo como estás soy Daniel te escucho de Rosario soy taxista y bueno ya te digo que sos mi fan número uno gracias por hacerme compañía tres horas toda la noche obviamente que tengo hasta las 3 de la mañana pero me acortas tres horitas gracias bueno y quería decirle a Antonio si me podía decir algo sobre mi futuro algo 29 del 10 del 72 gracias lo estoy escuchando saludos bueno vos con una fecha no podés decir nada Antonio está muy bien es muy buena la pregunta porque tanta gente que nos hace esta pregunta obviamente que se puede hacer un estudio para conocer el orden de factibilidades claro de factibilidades después está en lo que cada uno decide hacer o no hacer pero no es tan simple digamos no es tan fácil es simple pero no es fácil no es a ver Jonathan ¿qué me puede decir? pero es muy importante que digamos esto acá en el programa porque esto forma parte del charlatanismo esotérico claro yo ahora podría salir diciendo alguien que nació en tal fecha así mire usted no no todo esto requiere un estudio un análisis conversar con la persona una serie de datos con los cuales sí efectivamente se puede conocer cuál es el sendero que puede recorrer esa persona luego está en él si lo recorre o no bueno qué importante la respuesta de Antonio también porque a mí me mira te voy a decir algo Antonio a mí me pasa que la gente me escribe me dice Héctor decime algo y viste tal cual como dijiste hay tanta gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad o esa pregunta que viene desde el afecto ¿no? pero además yo hago siempre esto mis discípulos alumnos y demás que están escuchando el programa se van a reír porque yo se los digo siempre en los cursos le digo pero dense cuenta que alguien que solo con algunos pocos datos de una persona pudiera conocer y decirle mira usted le va a pasar esto lo otro aquello pero esa persona no está atendiendo en su casa esa persona acaba de ser contratada por Putin por Biden es lógico si alguien tuviera esos poderes de exactitud claro lo que vos puedes señalar es un camino pero después está en usted si decide hacerlo o no hay más preguntas 11 27 84 1073 hola noche paranormal tengo una pregunta para el maestro que de verdad de que el humano no puede ir más a la luna porque fueron amenazados tanto los rusos como los americanos por alienígenas como se dice que no pueden ir más a la luna que no la puede pisar más que por eso se suspendieron todos los días si el maestro me lo puede contestar muy agradecido porque hay pero muchos videos en youtube que dicen de que hay una base extraterrestre en la luna y que por eso no permite que el humano vaya a la luna nunca más esta me gustó porque habla un poco de lo que veníamos conversando el domingo anterior de las teorías conspirativas también si de todos modos nuestro oyente se puede quedar muy tranquilo porque entre 2024 y 2025 va a advertir que norteamericanos chinos van a viajar a la luna van a volver a caminar en el suelo lunar se van está previsto instalar ya bases permanentes en la luna donde habrá humanos que estén tres meses seis meses después vuelvan así que lo más probable sí en eso estoy muy de acuerdo es que van a tener que compartir los espacios con otras otros hangares que no son humanos sí hay una más que llega al 11 27 84 1073 hola Héctor ¿cómo andás? te acordás soy Gustavo escucha mira yo no sé si es verdad o no o no sé o capaz de algo psicológico pero mi mamá falleció ya hace más o menos como 15 años y la casa de mi mamá fue vendida y cada vez que paso por la puerta de ella o como voy llegando a la esquina a una cuarta distancia la veo a mi mamá en la puerta de la casa parada diciéndome que me va a fajar ¿viste? con el gesto de la mano de que te va a fajar y cuando llego ya no hay nadie y siempre que paso por ahí la veo y digo ¿qué? ¿es algo psicológico o es algo de que ella quedó ahí en la casa viviendo ahí porque ella decía cuando me vaya de acá o cuando me muera acá yo voy a estar siempre en este lugar y siempre que paso la veo por eso quiero saber qué significa eso si es algo psicológico o es algo paranormal porque siempre está ahí en la puerta esperándome para comer o para hacerme algo o para decirme algo no sé contestame a ver qué puede ser la duda de muchos ¿no? ¿es algo psicológico o es algo paranormal? Antonio en esta situación específica la que dice nuestro oyente claramente es algo psicológico él está condicionado por ese mandato que dio la madre cuando estaba en este plano y no conocía de qué se trata el otro plano entonces voy a estar acá y él condicionado por eso responde psicológicamente a ese mandato materno de ojo que estoy aquí pero que se quede tranquilo que seguro que su madre desencarnó en el momento oportuno y pasó a otro nivel donde sólo de vez en cuando las entidades desencarnadas vienen a este plano para ayudarnos darnos algo que falta un empujoncito cuidarnos protegernos pero sólo eso no se quedan en un lugar que esto sería la pregunta que nos está haciendo no tu madre no está más en esa casa eso es el plano terrestre ya evolucionó bueno vamos a seguir el domingo con más consultorio y con algunos de los temas también que surgen en las conversaciones con Antonio en esto de iluminar el misterio que tiene espacio los domingos aquí en la noche paranormal te vuelvo a invitar ¿cómo hacen para escribirte Antonio? para escribirme háganlo directamente a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 vuelvo a decirles 11 49 49 28 50 y todo lo que estamos haciendo las investigaciones cursos libros todo búsquenlo en antoniolaceras.com igual el viernes tenemos una cita con Antonio en la grabación del mano a mano y ustedes la tienen con nosotros el sábado a la medianoche cuando se estrena el mano a mano paranormal a las 12 de la noche en arroba trasnoche paranormal mi canal de youtube Antonio que tengas una super semana luminoso abrazo para todos este aplauso para vos Antonio Laceras en vivo en la noche paranormal gracias arroba coco bulangeri arroba coco bulangeri 100% franceses y artesanal panadería pastelería cafetería cocina todo lo que mandan es espectacular los sándwiches las ensaladas lo dulce están en Malavia 1510 en Capital Federal el teléfono 15 30 26 6000 podes seguirlos en arroba coco bulangeri este aplauso para coco bulangeri gracias por la comida llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suba en el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldición de las ratas negras en primera persona soy de castelar esta historia tiene que ver con mi familia por razones obvias no voy a decir nuestro apellido o dar la dirección exacta pero si alguien de castelar puede que haya oído el rumor de esa familia que una noche hace mucho tiempo salió corriendo gritando en medio de la noche la casona es increíblemente antigua tiene un sótano dos pisos un altillo y diez habitaciones cuando mi bisabuelo la compró en 1924 ya tenía sus años y estaba en plena remodelación a mi de chico no me contaban historias de fantasmas pero si recuerdo muy bien como al menos para mi fue que todo comenzó una noche me desperté al escuchar que caminaban frente a mi cuarto vi pasar una figura de blanco pero rápidamente pude identificar que era mi madre en camisón me indicó que hiciese silencio la tomé de la mano y bajamos las escaleras ahí fue que yo también oí ese extraño ruido como de algo que golpeaba una madera fuimos a la cocina ella prendió la luz en la alacena uno de los cajones parecía haber cobrado vida propia mi madre me hizo para atrás y abrió el cajón una rata negra peluda y gorda estaba devorando un paquete de maíz el grito que pegó mi vieja me hizo llorar a mí también al otro día todos estaban discutiendo recuerdo que mi tío decía no esto de nuevo no lo único que recuerdo es que pusieron trampas por toda la casa supongo que lo que viene ahora pasó meses después debíamos ir a un acto de cierre de mi jardín de infantes iban a ir todos menos mi abuelo que en esos días no andaba bien le habían detectado una terrible enfermedad y eso lo deprimió mucho cuando habíamos hecho una cuadra me dieron ganas de hacer pis mi padre dio marcha atrás y estacionó en la entrada yo volví solo a la casa no bien llegué al baño dentro de la casa vi algo que no pude entender pero me asustó mucho volví a salir con los pantalones mojados y llorando entonces dije el abuelo estaba bailando encima de las escaleras todos entraron corriendo mi abuelo mi abuelo pendía de una viga encima de las escaleras con una soga al cuello se agitaba de un lado a otro lo bajaron pero llegó con muerte cerebral a la clínica y falleció al otro día ese año también comenzaron las peleas de mi tío y mi tía que vivían en el segundo piso era tan inocente yo me los imaginaba gritando y pegándole trompadas a la pared cuando en realidad mi pobre tía era la que producía el sonido con su cabeza porque mi tío la agarraba de los pelos y la estampaba contra la pared le estuvieron que decir que se fueran de la casa pasaron más cosas que apenas me acuerdo una vez el jardinero quiso sacar no sé qué cosa de la cortadora de pasto y se rebanó tres dedos pero recién en séptimo grado me saltó la ficha de que las ratas negras eran las que presagiaban desgracias debía yo hacer un proyecto para la clase de ciencias naturales buscando frascos y otros elementos fue que bajé al sótano me puse a correr cajas y entonces uno de esos roedores asquerosos pasó corriendo frente a mi pie no voy a decir que me sentí el Diego porque en esa época el ni nacía pero sí me sentí un crack le di tremenda patada a la rata que salió volando y cayó maltrecha cerca de las escaleras ahí la rematé avisé a mis padres que de nuevo estaban los bichos estos por la madrugada nos despertó el estallido de un vidrio y yo dormía encima de lo que es el techo del sótano supe de inmediato que era la ventana de allí bajamos todos menos mi abuela papá encendió las luces del sótano allí había una mujer visiblemente embarazada con cortes por todo el cuerpo no decía nada balbuceaba y miraba de un lado al otro mi padre comenzó a sudar y estaba visiblemente nervioso mamá fue urgente a llamar a la policía ¿quién era esta mujer? una empleada de la oficina de mi viejo su amante él la había querido obligar a abortar pero ella no quiso él entonces le ofreció plata ella agarró la plata pero así embarazada como estaba se la gastó en alcohol y pastillas y así fue que llegó a nuestro sótano lo bueno lo bueno es que el bebé se salvó milagro porque la ventana es estrecha y ella atravesó eso ocasionándose mucho daño mis papás quedaron separados un tiempo pero después hubo reconciliación ya en plena adolescencia me di cuenta que algo malo habitaba en nuestra casa a veces mi viejo que roncaba mucho se iba a dormir a un catre en el sótano para no molestar a mi vieja yo identificaba sus pasos en la escalera pero a veces había otros pasos que me transmitían un aura diabólica una noche no solo oí esos pasos también el chillido de infinidad de ratas como si el sótano estuviese minado la marea de sonidos subió a las escaleras pasó por mi habitación y siguió en línea recta mi abuela dormía al final del pasillo temblando de miedo me paré cuando prendí la luz del pasillo lo único que vi fue la tenue luz que se filtraba por la puerta entreabierta del cuarto de mi abuela los pasos y chillidos ya no se oían pero entonces mi abuela pegó un grito tal que mis papás bajaron enseguida cuando yo entré mi abuela estaba parada encima de su cama sosteniendo un crucifijo pedía una y otra vez algo en nombre de Jesús tuvo que venir su doctor a casa para medicarla cuando ella se durmió nos habló a todos es de esperarse la abuela ya tiene 90 años estos episodios de demencia senil van a ser muy recurrentes mi abuela hubiese vivido 100 años con lo bien que estaba yo creo que algo en la casa la dejó mal si no como se explica lo que voy a contar una noche tuve una pesadilla horrenda una figura oscura de como dos metros caminaba por toda la casa como si fuese el flautista de Hamelin un par de ratas negras lo seguían por detrás cuando llegó a las escaleras vi que ahí estaba mi abuela sentada con la cabeza agacha y las manos entrelazadas la figura negra elevó la cabeza y entonces vi el cadáver ahorcado de mi abuelo con ratas que iban devorando su podrida carne me despertó una sacudida era mi padre llorando me decía despertate hijo la abuelita no respira mi abuela estaba sentada en su cama con la cabeza agacha y las manos juntas la misma imagen de mi sueño las peleas con mis padres volvieron cuando yo ya estaba en la facultad una vez fue en la mañana de navidad ambos estaban cortando pollo y carne respectivamente yo que me levanté tarde estaba desayunando no sé por qué comenzaron a pelear pero mi viejo le decía te quejas de la plata y vos nomás querés conservar esta casa infestada de ratas ellos no se daban cuenta pero mientras discutían agitaban los cuchillos el uno hacia el otro en ese momento me llegó a la cabeza el chillido de las ratas y un fiero presentimiento de que algo podía ocurrir entonces me paré y le pegué a la mesa grité para que dejaran de pelear tomamos la decisión de ir a la iglesia y pedir ayuda por primera vez un sacerdote bendijo toda la casa pasamos una hermosa navidad él incluso nos dio una imagen de San Pío y una vela bendita para que rezáramos y guardáramos en un cajón año nuevo también fue un hermoso evento familiar me acuerdo que desde la terraza vimos todos juntos los fuegos artificiales pero si me tomé el trabajo de mandar esta historia es porque no hubo final feliz a mediados del otro año volvieron las ratas también los eventos de carácter paranormal golpes en el techo lamentos en la noche ruido de cadenas todo llegó a su clímax pocos días antes de mi cumpleaños ya venía tiempo sin que rezáramos pero los ruidos esa noche eran tan agresivos que nos reunimos y fuimos a buscar el cajón con la vela y la imagen mi mamá lloró cuando abrió el cajón la vela estaba masticada y todo el cajón lleno de excrementos de ratas escuchamos que la puerta del sótano se abría de golpe bajamos corriendo las escaleras nos quedamos petrificados oyendo pesados pasos que iban subiendo desde el sótano entonces asomó allí una cara horrenda decolorada mordida de ojos blancos apretaba los dientes y nos miraba con odio esa fue la noche en la que salimos corriendo gritando poco después vendimos la casa más de una vez quisieron hacernos reportajes pero negamos todo dijimos que esa noche hubo un loco armado en la casa por eso gritamos estas cosas te pegan duro fíjate vos que tengo casi ochenta años esto ya estaba enterrado pero tuvo que venir un amigo historiador y contarme algo que descubrió esa casa a principios de mil ochocientos era la finca de un porteño esclavista a veces se iba de juerga y dejaba durante días encadenados a los afroamericanos que tenía en su casa en una de esas ocasiones uno de los pobres tipos quiso estirar la mano para alcanzar un barril con granos terminó tirando el barril al suelo pero ellos no comieron de aquello primero vino una rata después otra cuando el peón que debía bajar a darles agua vio que había pasado más de un día bajó y encontró el horror las ratas no saciadas con los granos estaban devorando a los pobres esclavos allí fue que comenzó la maldición de las ratas negras esta historia es real hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en ciento uno cinco la pop estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rosy la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces y no nos faltan a ti en finales o tirarte a no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hay más historias hola Héctor era una noche tranquila como siempre se cortó la luz al rato llega mi novio comimos nos acostamos a la hora golpean la puerta salgo a abrir y no vi a nadie cuando estoy entrando hago dos metros y siento a mi espalda alguien miro y era como una sombra negra con capa y galera del miedo no pude hablar fui corriendo pálida a contarle a mi amiga a mi amiga también le pasó cuando vivió en esa casa esta historia es real Héctor y equipo estos días estuve prestando atención a lo que hablan sobre todo mucho del tema ovni yo un día me crucé con un serión con un señor de origen brasileño que dedicó toda su vida a estudiar este fenómeno él me contó que tenía una teoría que una vez que vos la escuchás tiene sentido por ejemplo viste la mariposa primero es una larva luego evoluciona y sale la mariposa la cáscara de la larva queda seca él me decía que quizá el humano es igual una vez que nosotros creemos que alguien fallece en realidad no es así sino que evoluciona o muta y el cuerpo en este caso la larva es lo que vemos será que los extraterrestres son las almas de los muertos uy que buena teoría es espectacular para Ezequiel de Corrientes manda esto me lo voy a guardar porque este viernes voy a grabar un nuevo mano a mano paranormal con Antonio Laceras con Fabián Aquini con Jorge Luis Zuckdorf es buenísimo ya me lo estoy guardando no ya te digo ya me lo estoy guardando me encantó me encantó bueno hay más historias hola Mona hola Héctor soy Pato de San Miguel los escucho desde hace poco por YouTube en el viaje al laburo de ida y vuelta les cuento una de las tantas cosas paranormales mi familia y yo somos de emisiones pero desde los cuatro años vivo acá finales de los ochenta principios de los noventa nos íbamos todos los veranos durante el mes de enero de vacaciones a la casa de mis tíos en un pueblo y de ahí visitábamos a otros parientes teníamos una tía política que vivía en el campo que para llegar tomábamos un bondi y de ahí caminábamos cuatro kilómetros hasta la casa por un camino que era todo de monte y nos quedábamos una semana ahí vivía mi tío con mi tío y primos los vecinos más cercanos estaban a treinta cuadras era una pareja mayor con dos hijos el mayor era camionero y no estaba nunca el más chico se llamaba Jorge y tenía catorce años mi edad en ese entonces una tarde nos fuimos con mi hermano de diecisiete años mi prima que tenía quince y otros dos primos a pescar a la casa de Jorge solos caminando teníamos que salir por un camino desde el patio de la casa de mi tía hasta el camino principal y de ahí caminar unas quince cuadras de ahí entrar a otro camino que llevaba a la casa ellos tenían un arroyo profundo al que también podíamos meternos ahí había otros chicos que también venían de otros campos yo no me metí al agua ese día y uno de los chicos para molestarme me tiró al agua me enojé y salí corriendo a la casa de mi tía saliendo del camino que me llevaba al camino principal había un árbol que tenía el pasto medio largo y vi como una pelea de gallinas cuando miro para atrás había un tipo vestido de verde estaba con un gorro rojo me dio mucho miedo empecé a correr eran las tres de la tarde imagínense no había nadie por ahí pasan dos autos pero siguieron pero siguieron de largo cuando llego a la casa de mi tía no me di cuenta porque estaba muy asustada y corrí mucho les cuento lo que vi y mis tíos nos contaron que Jorge había visto a ese mismo tipo en el patio de su casa comiendo manzanas mi madre murió dejamos de ir a misiones mis tíos también fallecieron y perdimos el contacto con mis primos en el año 2010 nos conectamos por Facebook con mi prima y nos contó que años después Jorge se había vuelto loco porque ese hombre se le aparecía todo el tiempo diciéndole que se tenía que ir con él el pibe vivía enfermo y era agresivo con sus padres y cuando tenía 25 años se pegó un tiro en la boca y se mató aún tengo foto con Jorge en una de mis vacaciones gracias por el programa no puedo parar de escucharlos hola Héctor buenas noches buenísimo el programa como siempre soy Andrea yo te sigo bueno acá paranormal y te sigo también en canal 26 de trasnozo te quería contar mi historia que podría decir paranormal yo desde 3 años atrás más o menos tenía una pareja venimos como este muchacho todo normal a lo más bien nos despedimos llegué a mi casa me acosté y me quedé entre dormida en un momento yo había conocido a la familia de los tíos tenía un primo de unos 14 años y me quedo entre dormidos le digo a mi pobrina apagame la luz no apaga la voz bueno y aquí está uno que ya me quería dormir en un momento se me aparece como un enanito y sentí testita que era el primo de mi novio en un momento y vení decirle a mamá que me perdone que abrí la lata y expulgo a Ricardo que lamentablemente partía haciendo otro mundo y bueno que mi mamá me perdone que abrí la lata bueno obviamente me pegué el salto de la cama caminé para todos lados me vi en toda la casa ya no había más nadie apenas me terminó de decir eso la criatura desapareció bueno porque en toda la casa todo no había nadie no había nadie obviamente llamó a mi pareja y le dijo ¿sabes algo de tu primo? no, ven no sé nada no los veo desde la semana pasada que fuimos a su casa le digo mira me pasó esto mi salto estás loca no sé qué perdón por qué que la lata qué tiene que ver no sé qué no sé cuánto bueno eso pasó son martes el miércoles a la tarde mi pareja me llama y me dice Andrea me dice ¿sabes lo que pasó? mi primo de 14 años fue a calentar al medio de la cocina para derretir poxipol la lata explotó se quemó vivo y falleció así que se ve que en esta personita era el primo bueno y dice que le dije que la tía le dijo que al quemarlo vivo es como que se achicó como que quedó chiquitito de la exactura que yo lo y bueno le dijo así que vos lo atier dices a mi primo que te estaba como avisando que le pides a la madre perdón por haber hecho eso en la cocina imagínate como estoy hasta el día de hoy todavía no me lo puedo sacar de la cabeza fue un momento de miedo pero a la vez era como que su mancelito que me vino a decir que por favor le diga a la madre que lo perdone por haber puesto la lata arriba de de la cocina y bueno hasta el día de hoy no me lo puedo olvidar eso fue mi experiencia paranormal digamos tengo algunas más pero esta es la primera me acuerdo desde ya gracias por escucharme un beso para todo ahí en la radio te escucho siempre el programa está buenísimo un beso 11 27 84 1073 acordate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube pueden suscribirse gratis ahora arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal metete ahora en mi canal de youtube suscríbete y haces maratón de los programas completos maratón de las historias centrales arroba trasnoche paranormal te sigo ahí te sigo con el programa en realidad podes hacer maratón cada vez que quieras hola Héctor buenas noches soy Belén de San Luis mi historia pasó en casa de mi madre hace algunos años por lo general trabajaba de 7 30 a 17 30 de lunes a sábado eran pocos los días que podía salir temprano y algunos de esos días me iba a la casa me metí a la cama y dormía a siesta una de esas veces se escuchaban pasos que subían y bajaban las escaleras de madera me desperté y le grité que dejaran de subir y bajar las escaleras por favor que me dejaran dormir hace algunos meses me comentó que ella me escuchó y que no había nadie subiendo o bajando escaleras ya que ella y su pareja estaban acostados en la cama con la puerta abierta y enfrente ellos ven quien sube o quien baja también les quiero contar que un tío abuelo fue velado en casa como se hacía antes y algunas veces se siente la presencia de un hombre en la puerta donde era mi habitación pero no es una mala presencia es una buena hay más historias hola actor buenas noches buenas noches a la gente paranormal bueno te mando este audio para contarte una historia mi nombre es Alejandro de Bosques ya varias veces conté en dos ocasiones una historia que acontecieron y bueno voy a contar esta historia en esta noche que viví personalmente yo trabajaba en Solano en una fábrica que se llama la Masú hace varios años atrás nosotros estábamos trabajando en vigilancia y hacíamos la custodia en ese lugar de noche y atrás de esa fábrica había una villa en la cual entraban a robar mucha gente ahí y por eso nosotros hacíamos el trabajo de la custodia armado y salíamos a recorrer del lugar y bueno solamente donde había luz del lugar era el puesto 1 que era el puesto que estaba adelante y sabés que el resto del lugar el previo era muy grande imaginate que eran más de 300 metros de largo por 200 metros de ancho y era todo oscuro porque no había electricidad en el lugar así que bueno nos tocaba recorrer ese lugar y bueno sabés que cuando yo llego a ese lugar estuve con los compañeros me mostraron una foto en la cual se habían sacado ellos y aparte de atrás apareció una persona que no era del grupo de trabajo que estaba con una ropa antigua de trabajo y me mostraron esa foto y me quedé impactado y bueno lo que aconteció fue que yo estando trabajando en ese lugar trabajaba con mi tío con Luis y bueno juntos salíamos a recorrer y eran las 3 de la mañana y esa noche no había pasado nada no habían entrado a robar estaba una noche totalmente tranquila lo que sí era una noche muy fría y vos sabés que veníamos caminando por la calle principal y las manzanas de ahí eran de 100 metros como las calles que nosotros conocemos sabés que a 20 metros que veníamos caminando nosotros vemos que viene caminando alguien por la calle principal y nos quedamos mirando con mi tío nosotros porque no lo habíamos escuchado y cuando nosotros estábamos a 20 metros de esa esquina y cuando nos ven el muchacho empieza a correr y vos sabés que cuando dobla y nosotros lo alcanzamos corremos los 20 metros el muchacho desapareció no estaba más y lo entramos a buscar por todo lado ese día pero no había forma de que se esconda a ningún lado porque esa cuadra no tenía puerta ni ventana sino que era todo pared de punta a punta era pared no había nada donde él se podía esconder así que fue cuestión de segundos que el muchacho ese desapareció y vos sabés que no solamente nos pasó eso sino que también cuando salíamos a recorrer nos chiflaban como contaba la historia recién el muchacho que le chiflaba bueno nosotros también nos chiflaban nos tocaban el hombro muchas veces nos tiraron del cinturón y bueno por esa causa muchos de mis compañeros no quisieron seguir haciendo el recorrido porque pasaban muchas cosas en ese lugar y bueno y ahí habían fallecido muchas personas también así que bueno esa era una de las historias que hoy le querías contar y la verdad que está muy bueno el programa y le mando un saludo a toda la gente que está escuchando la radio voy con Luli que está en vivo hola Luli buenas noches ¿cómo te va? bien bueno voy a tratar de resumir lo más posible esto pasó en un pueblito en la casa de mis abuelos donde habían las galerías y en las en la casa de campo antes el baño quedaba afuera de las casas entonces bueno yo tenía más o menos unos cinco años y ya se levantaban todos a trabajar antes de antes que salga el sol y bueno yo como toda nenita chiquita me despertaba re temprano y quería ir al baño y era una galería una casa como en una forma de L y el baño quedaba en la parte más larga de la L afuera de la casa mi mamá le pide a mi hermana de unos catorce años que me acompañe y pobre mi hermana medio enojada no me quiso acompañar pero bueno al final me acompañó y si bien había una claridad pero todavía estaba oscuro fuimos y cuando voy al baño teniendo apenas cinco años bueno mi hermana me ayuda con la ropa todo y antes de de sentarme un poco me da vergüenza esto pero en el inodoro veo que de un rincón y la luz no funcionaba entraba la claridad de la puerta pero yo veía que en un rincón del baño como que del piso se levantaba algo y yo lo empezaba yo trataba de fijar la vista mi hermana estaba parada en la puerta ella no me miraba a mí y yo trataba de mirar eso y fijar bien porque me asusté pensé que era un perro que se había metido a dormir en el baño y no entendía qué era y en un momento cuando veo que se empezó a levantar más era todo negro como en forma de un gato pero era todo negro y le goteaban como si fuera que tenía aceite negro algo viscoso y cuando sí y cuando me mira veo que tiene los ojos muy rojos brillantes pero chiquito era como del tamaño de un gato y ahí yo me asusté y pegué un grito y mi hermana se gira y me mira con un pánico y como que me quería agarrar y no podía y ella como que estiraba los brazos para agarrarme y no me podía agarrar y hace como que me levanta como en UPA y salimos sale corriendo después me baja y salimos corriendo por la galería y mi hermana gritaba Lourdes se quema Lourdes bueno no me llamo Lourdes y mi hermana gritaba Lourdes se quema Lourdes se quema y mi mamá la miraba y me miraba a mí pero Lourdes me dice tu hermana no tiene nada no tiene no se quema se quema bueno ella según lo que vio es fuego alrededor mío ella dice que yo estaba rodeada de fuego y yo lo que decía en el susto era que había algo yo le decía que había yo a mi mamá de chiquita le decía hay un hay un cuco porque es la palabra que usábamos ahí hay un cuco en el baño hay un cuco bueno fue mi papá fueron mis hermanos y vieron que en ese entonces ahora está muy de moda el piso alisado de cemento bueno el baño era así el piso Héctor quedó levantado no o sea que no fue no fue una alucinación había algo ahí no fue una alucinación porque el piso quedó levantado y todo manchado de negro bueno al amanecer a la tarde bueno mi mamá era muy religiosa llamó al cura bendicieron de nuevo la casa todo alrededor porque había todo campo alrededor y con una pala porque como buena como casa de campo había instrumentos de campo con una pala bueno rompieron todo el piso y como es esto y lo pintaron pero yo por un tiempo largo no quise ir nunca más a la casa de mi abuela madre mía andás a ver qué criatura pero lo loco lo loco era que mi hermana ella dice que vio fuego alrededor mío y lo único que gritaba ella era Lourdes se quema Lourdes se quema y por eso eras que ella como que tenía miedo de agarrarme por quemarse ella también claro pero yo lo único yo nunca vi fuego yo lo único que vi fue esa cosa horrenda que cuando terminó de levantar la cabeza y me mira tenía los ojos rojos horrendos y yo pegó un grito terrible y me fui pero bueno así historias tremendas en el campo mis hermanos viendo cosas raras porque en el campo lo único que haces para divertirte es cazar y pescar y hasta ahí así que en el monte en el monte hemos visto cosas bastante raras sin explicaciones pero bueno gracias por tu historia gracias te mando un beso grande un beso chau 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 es terrible lo que contó alguien vivió algo parecido con alguna entidad así que se materializó 11 27 84 1073 estoy en vivo también en mi canal de tiktok en héctor locutor y si me quieren seguir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok seguime en instagram una vez que me seguís manda un mensaje privado contame desde donde nos estás escuchando hoy vuelve la fonoterapia maquinando en los últimos minutos desde el programa hay fonoterapia y todos los días me parece que va a haber fonoterapia minis fonoterapia vamos a tener así que quédense con nosotros en un ratito vamos con eso ya está sulvira en bang también conmigo hola héctor buenas noches quiero contar uno de los sucesos paranormales que tuve hace dos años estábamos con mi novio durmiendo ya de madrugada cuando me desperté pude ver algo que me aterró no puedo describir con exactitud que era pero parecía una sombra negra amorfa la tenía pegada a mi cara como si estuviese mirándome muy de cerca no podía moverme y empecé a gritar yo estaba de costado honda cucharita y mi novio me tenía abrazada recuerdo que cada grito que salía de mi boca hacía que esa cosa retrocediera yo no podía más gritaba fuerte y mi novio me pedía que me calmara y que lo soltara ya que sin darme cuenta le estaba apretando sus brazos con mucha fuerza no paré de gritar hasta que esa cosa pareció meterse en el placar frente a mi cama mi pareja dice no haber visto nada y que en ese momento trató de calmarme diciéndome que tal vez solo fue un sueño pero puedo asegurar que no lo soñé en otras oportunidades vi al hombre del sombrero o gente sombra pero nunca sentí tanto miedo como esa noche y como el resto de las experiencias paranormales que tuve no encuentro ninguna explicación la radio está genial hay más relatos hola buenas noches somos Agusi y Valen y les queríamos contar nuestra historia paranormal nos pasaron a mi me han pasado más de dos pero con Valen me pasaron solo dos historias paranormales acá en la casa de mi papá que es un lugar en el que suelen pasar ciertas cosas y nada primero Valen va a contar la que nos pasó juntas y después voy a contar una que me pasó a mi pero estando ella dormida bueno era un día normal y nosotras nos habíamos juntado y como estábamos aburridas llamamos a una amiga y surgió el tema de lo paranormal claro de lo que había pasado en la casa de mi tío y empezamos a hablar con mi amiga de todo lo que pasó y bueno justo estábamos levantando la mesa y ponemos una bolsa de pan arriba de la heladera pero arriba de la heladera o sea bien en el medio o sea ni muy adelante ni muy atrás ni muy al costado justo en el medio y nada yo me doy vuelta dejo el pan seguimos hablando y en una se escucha como un golpe fuerte o sea un golpe súper fuerte como si lo hubieran pegado a la heladera porque la heladera estaba como que tipo agarraron una bolsa de pan y la tiraron con mucha fuerza sobre la cocina porque la cocina y la heladera están pegadas claro bueno o sea agarraron el pan y le dieron con toda la fuerza del mundo a la heladera a la cocina y con Agus nos quedamos viendo qué pasó o sea porque escuchamos las dos claro y bueno nos damos vuelta y vemos que el pan ya no está en la heladera entonces decimos se cayó el pan vamos a ver y estaba el hornalla nosotras en ese momento no nos dimos cuenta pero después que nos pusimos a pensar a todo esto yo quiero agregar que quedó guardado en el audio como se escuchó el ruido tipo estábamos nosotras dos hablando como ahora en una llamada y se escucha como un golpe muy fuerte que claro qué fue fue el pan que tiraron de la heladera claro y nada vemos nos ponemos a pensar y justo estábamos hablando de todo lo paranormal que pasaba en esta casa y se cae el pan que o sea no había posibilidades no había muchas posibilidades de que se caiga entonces nada fue muy heavy eso eso fue lo más heavy que nos pasó dentro de ese mismo año porque a nosotras en esta casa nos pasan cosas muy raras para normales siempre venimos acá a juntarnos y bueno un día otro día cuando estábamos estábamos nosotras dos de nuevo mi prima y su hijita que tiene 5 años resulta que estábamos todas durmiendo como no entrábamos tuvimos que juntar los colchones y estábamos todos durmiendo en el comedor cuando me quedo con el celular despierta yo estaba así volviendo con el celular y en una la nena se sienta así tipo súper dura estando de acostada se sienta así rápido me mira y me dice te están mirando y tipo miró y se volvió a acostar así como estaba tipo re dura no sé si se entiende tipo se levantó me dijo y se volvió a acostar rápido yo me quedé tipo jaja ¿qué pasó? y no podía entender nada entonces tipo yo me quedé muy asustada y estaban todos durmiendo al otro día cuando yo se me va el miedo y logro irme a dormir al otro día me levanto y le pregunto tipo le digo ayer te levantaste y me dijiste tal cosa y ella me dice que ella soñó que me estaban mirando que abrieron la puerta y que se fueron por la escalera y a todo esto mi prima ya me había contado que a ella con la nena le había pasado que había visto muchas cosas paranormales o que la nena ve cosas y siente cosas y nada eso fue lo más heavy que nos pasó que me pasó a mí claro que estando con ellas claro y nada bueno esas fueron nuestras dos historias más heavy así que gracias gracias por escuchar y buenas noches a todos y un saludo muy buena la radio Héctor buenas noches no pudieron rescatar al submarino que intentó llegar al Titanic y quieren que creamos que existen extraterrestres y que hubo una buena comunicación ah bueno para no tiene nada que ver no tiene nada que ver tampoco mezcles hola Héctor mi nombre es Giselle Ruggeri de Monte Grande te comento que vivo en el barrio del estado que se llama Plan Federal cuenta gente que conoce el lugar que donde se hicieron estas viviendas era un campo grande muy cerca de Ceiza cuentan que en la dictadura tiraban cadáveres de grandes y de chicos y los albañiles que trabajan en la obra de estas casas encontraban huesos humanos cuando se habitaron las casas se escucharon ruidos como de pasos que subían y bajaban por las escaleras ruidos de bolitas golpeando el piso llantos y algunas personas veían chicos corriendo por sus casas de madrugada a mi me costó mucho creer todo esto que me contaban hasta que un día me pasó escuché ese ruido de bolitas golpeando el piso era como si un nene tirara la bolita contra la pared y las dejara rebotando en no querer asumir lo que me estaba pasando la llamo a mi vecina pidiéndole que por favor le diga al nene que deje de jugar porque era tarde y quería dormir ella me contesta que su hijo no estaba en la casa porque se había ido con su padre en ese momento me agarró un escalofrío pero no permití que me ganara el miedo empecé a orar el ruido empeoraba cuando grité y pedí que por favor me dejaran tranquila nunca más volví a escuchar esta historia es real hola Héctor buenas noches como estás te habla Jorge Rosario te comento yo soy religioso practico la religión umbanda hace ocho años como sabrás nuestra religión somos medium e incorporamos espíritus escuché del muchacho este que tuvo como es una semana de mala racha él y su pareja que hasta que se cruzaron con una religiosa también de religión umbanda le recomendó ir a un templo que se hicieron no limpiezas y todo si quiere yo lo puedo guiar le puedo sacar algunas dudas de las cosas que se hicieron me puede comentar yo no puedo comentar qué es lo que se hizo si está bien si está mal bueno te comento mi experiencia yo tuve una experiencia de parálisis del sueño ahora yo estoy juntado pero antes que yo que yo esté juntado dormía en la misma pieza con mi hermano en una madrugada yo ya era de religión y como te dije bueno nosotros incorporamos espíritus yo tengo una entidad que se llama Tranca de Rúa de las Almas que es mi protector uno de mis protectores entidades protectores bueno son una madrugada no sé el horario he estado durmiendo y siento como cuando hay una presencia en la pieza pero yo no me quería no quería abrir los ojos y en ese momento yo empiezo a sentir como que se sube el arriba mío me apretan el pecho y como si fuese que en el pecho tuviese un nadoquín un nadoquín grande pesado y cada vez me apretaba más me apretaba más no me quería mover no me podía mover perdón y no quería abrir los ojos tampoco porque sabía que podía llegar a ver algo feo algo que me iba a soltar y yo no sabía qué hacer hasta que me quedé tranquilo me tranquilicé empecé a llamar a mi entidad que ruego a las almas dije por favor pay ayúdeme llegue y ayúdeme y en eso que yo digo así que me concentro unos segundos él cuando llega se incorpora en mí es un sonido raro como que una cosa así no me sale ahora porque a mí no me sale y en eso que estoy concentrado él se incorpora en mí hace su sonido como como hace siempre y me endereza me siento quedo sentado en la cama y ahí dice él se retira te juro que nunca me había pasado una cosa así o sea fue mentira la que me protegió digamos me salvó de algo digamos de un ataque de parálisis del sueño realmente fue algo que no se lo recomiendo no se lo deso a nadie bueno esa es mi historia y ya sabés ya saben cualquier cosa yo soy Jorge Cagarrosario tengo mi número practico la religión de un banda y puedo sacar las dudas que necesite hola es todo Luis Mona buenas noches bueno con respecto al parque Pereira hola hay un montón de historias bueno yo soy de acá de Varela y de chica siempre me invitaron a jugar al juego a la copa iban un par de amigos a la noche al que yo nunca quise acceder obvio pero también hay una leyenda de un mimo que está en internet que la cuentan varias era un muchacho mimo que supuestamente lo mataron ahí en el parque unos compañeros le hicieron una mala una mala broma y murió ahí y después da la casualidad que con el tiempo estos chicos que le hicieron esa broma sufrieron su karma uno quedó en un loquero otro sufrió un accidente ahí centenario que es cerca del parque y también uno a veces también baja por la costera y también dice que varios choferes me comentaron que a veces frenan de golpe por centenario y supuestamente hay una mujer y cuando frenan no hay nada así que para contar hay un montón de cosas del parque Iraola bueno Héctor y buenas besos hay más historias y esta tiene que ver con una radiocolega con Urbana Evelyn Boto a quien conozco vivió una experiencia paranormal con Andy Kuznetsov vamos a escuchar el relato en el que Andy le cuenta estaba Hernán Casiari también compartiendo la mesa cuenta que en un viaje que él hizo una medium le dice que tiene un mensaje para la madre fallecida de Evelyn Boto vamos a escuchar la secuencia completa y bueno me presentan una persona que tenía supuestamente estas características que podía llegar a saber algo bueno hablando en un momento voy a omitir todo lo realmente lo importante y los detalles solamente para que que estás para esto nada más pero era un medium era un medium era eso si era un medium era un tipo era un tipo que es un señor que es un especialista no sea un especialista es un medium o sea te dicen que es esto y vos ni bola que se yo bueno y hay mucha gente que conoció durante toda su vida mucha gente o mucha gente también que se adjudica a poderes y cosas yo hice mil notas de esto por eso yo no creo mucho en eso es como no sé viste que se mezclan los pais lo esotérico lo poco lo poco serio y los chantas muchísimos charlas muchísimos chantas perdón entonces este tipo esto fue hace dos años ponele en Uruguay me dice che Evelyn quien es él ni idea no y yo tampoco yo la conocía Evelyn por Zoom y la había visto muy poco era pandemia y creo que empezamos empezamos la radio ya había pasado un poquito más nos conocíamos muy poco muy poco la verdad pero veníamos compartiendo claro este tipo me dice y Evelyn quien es quien es entonces yo digo no sé había un par de personas ahí yo digo no sé yo conozco una Evelyn que labura conmigo pero no sé qué sé yo si es Evelyn y entonces esta persona me dice mira dice vos la conocés sí dice tal persona me está diciendo que le digas que se cuide con tales cosas tal persona me da el nombre quien es esa persona como se llamaba Evelyn Silvia que Silvia dice que no sé qué y yo le digo quién es Silvia su mamá Evelyn jamás me había dicho el nombre entonces me quedé como impactado y además dice que Mateo no sé qué quién es Mateo el hermano pero yo en ese momento no lo sabía entonces bueno qué complejo para vos con la poca o sea con el poco vínculo que teníamos que te dé ese mensaje para mí muy raro como tener cómo encarás eso Evelyn jamás había nombrado a su mamá al aire todos sabemos que la mamá no está pero nunca habías nombrado a tu vieja no había forma que yo sepa el nombre de tu mamá era muy al principio muy al principio Evelyn todavía no había desarrollado todo su potencial te voy a dar un dato más de ese día donde Andrés me manda el mensaje me costó muchísimo encontrarme con Evelyn lo sé porque no tenía confianza para explicarle algo así y yo por el otro lado sentí esa responsabilidad de decir mira yo te tengo que decir esto no sé si crees o no yo te mando esto pero le digo a Evelyn antes que nos juntemos vos ese día me mandaste un mensaje y me preguntaste creo que me preguntaste quién es Silvia quién es Silvia y yo vos conociste esa tarde o sea me desperté de una siesta en la que había soñado con mi vieja yo había tenido muchos sueños con mi madre cuando vos creo que perdés un familiar cada uno sueña qué sé yo algo en el inconsciente te queda o hay otros de nuestra escuela que creen que los sueños son como un lugarcito donde hay como ciertos hay ciertos bolos de seres queridos que ya no están y que hacen apariciones bueno yo siempre soñé con mi vieja con cositas como por ejemplo ella haciéndome una leche con cereal ella regalándome una planta cosas random que yo dije uy soñé con mi vieja qué loco todas cosas medio cotidianas cotidianas pero lindas bueno ese día tuve un sueño a la tarde una siesta que yo me dormí que creo que son los sueños más intensos y sueño que estoy con mi viejo subiendo una colina en un momento miro para la izquierda y cuando vuelvo a mirar no está mi viejo y está mi vieja y yo en el sueño me recontra sorprendo de verla a mi vieja como nunca que en otros sueños la había visto pero acá fue como ¿qué haces acá loca? ella no habla en todo el sueño y yo la miro la agarro a la cara y le digo no la abrazo le digo te re extraño bueno como que en el sueño siento que lloro y ella me hace así como palmadita tú me despierto de esa siesta recontra movilizada llamo a mi viejo tipo llorando todo bueno me calmo aparte cuando te despertás llorando como que quedás medio babé un rato hasta que te recuperás entre la propia boludez de la siesta más el tanto y la emoción tipo así bueno después de media hora miro whatsapp y tenía un mensaje de Andrés mientras yo estaba durmiendo esa siesta soñando con mi vieja y él me pregunta ¿quién es Silvia? y yo dije boludo ¿me estás jodiendo? tipo mi mamá y acabo de soñar con ella ¿qué onda? y ahí Andrés que claro tiene este lugar rarísimo me dice difícil nos juntamos y charlamos ¿y entonces Andy? no pero ahí quedarte ahí con esa nos juntamos en la plaza Mafalda y le hice un poco un contexto todo el tiempo diciendo mira yo te doy esta información yo no creo en esto yo no soy nada no te digo nada y estuve en Uruguay conocí a esta persona a la cual no vi nunca más ni sé cómo encontrarlo fue totalmente fortuito pero te tengo que mandar este mensaje no sé si significa algo para vos que Silvia le había dicho que se cuide y un par de cosas que quedará para Evelyn y fue muy loco porque fue como para mí esto es una de las mil historias que hay pero en un momento dije ¿por qué no voy a creer de esto? ¿qué soberbia tengo yo? ¿qué omnipotencia tengo yo para decir qué es lo que hay y lo que no hay? ¿quién tiene un poder o no de comunicarse con no? ¿hay alguien del otro lado? ¿están la gente que ya no está? ¿vive o no vive? no lo sé yo la verdad ¿pero quién soy yo para decir no? no pasa no lo sé y estas cosas me dejaron muy muy como con pruebas pero se trata de eso yo solamente contamos esto no tengo idea de esta persona nunca más la vi no era en este país y no tengo idea cómo encontrarla tampoco lo que te digo es hay mucha gente pensá que en Netflix hay una serie de un pibe que hace esto en Netflix o sea si ya llegó a Netflix es porque hay mucho mucha gente que le pasa tiene como ese don muy fuerte lo dejamos completo porque si lo editamos no se iba a entender un abrazo a la gente urbana muy fuerte lo que contaba Andy cómo lo tomó Evelyn también naturalizándonos obviamente emocionada pero naturalizando también este contacto con el más allá y como decía Andy me siento muy identificado yo soy parecido les confío por naturaleza pero no quiero ser omnipotente ni egocéntrico hay algo más yo sé que hay algo más porque además a mí me pasaron estas cosas también me gustaría escucharte 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 un minuto y venimos no te vayas Héctor Rossi en 115 la pop quedate con Héctor Rossi en 115 la pop buenas noches Héctor buenas noches a toda la comunidad paranormal mi nombre es Azul Wirenbaum y les traigo esta noche una leyenda clásica de nuestro país una leyenda clásica para seguir conociendo el ADN paranormal de los argentinos sobre todo recorre la ruralidad esta leyenda no se sabe bien dónde empezó pero lo cierto es que hay testimonios en todas partes de la Argentina vamos a hablar de la leyenda de la viuda también conocida como la viuda negra el origen de esta figura que recorre los pagos argentinos se desdibuja y se ha transmitido de manera oral hasta nuestro presente durante generaciones y generaciones hay muchísimas versiones del origen de la viuda hablan en principio de una mujer que sufre una muerte trágica debido a un engaño amoroso por su amante o por la mujer en discordia hay otros que hablan de un hombre un varón que no cumplió su juramento de fidelidad de no volver a casarse tras la muerte de su gran amor y esta mujer luego de la muerte esta alma en pena al enterarse de esta infidelidad busca venganza y hay otras de las versiones que dicen que se trata del alma en pena de una mujer asesinada por su pareja y que intenta de alguna manera tomar revancha con cada hombre desprevenido que encuentre y es que sí sus víctimas son siempre hombres sus víctimas son siempre varones hay una versión también que sostiene que se trata efectivamente de una viuda que pierde a su marido pierde al amor de su vida y de tanta tristeza ella misma muere de pena sin embargo su alma su espíritu sigue obsesionado con esta idea de reencontrarse con él después de la muerte por lo que se acerca a cada hombre que se le cruza en su camino y claro al caer en su error de que no es su amado lo liquida en un ataque de furia y desconsuelo el temor que provoca la viuda o la viuda negra hace que los hombres teman atravesar los montes después de la medianoche porque es esta la franja horaria en la que ella se aparece siempre entre la medianoche y el alba la viuda negra privilegia entre sus víctimas a los jinetes a esos hombres que van por los campos argentinos montados a caballo y les aplica por detrás de su espalda un abrazo frío y mortal el ataque eso sí es precedido por un llanto desconsolado ese es su anzuelo y muchas veces se la puede encontrar a esta mujer a esta alma en pena llorando por los caminos desconsolada uno lógicamente arrima su caballo o para su auto o su motocicleta para ayudarla pero quienes se le acerquen a asistirla difícilmente vayan a conservar luego su vida existen diversas versiones sobre la leyenda de la viuda negra no solamente en el noroeste argentino porque pareciera que allí uno tiene más chances de cruzársela hay una de estas versiones que refieren quizás un poco más a su apariencia en donde se la presenta la viuda como una mujer alta de figura seductora esbelta alrededor de 40 años y sin embargo nadie jamás pudo ver su rostro en los valles de lerma y calchaquí se la presenta en cambio como una viejita una ancianita baja envuelta en harapos oscuros de pies a cabeza siempre de negro y siempre con el rostro cubierto la viuda busca venganza la leyenda asegura que sus manos no tienen piel son solo huesos helados que queman a su víctima con solo tocarla su cabeza está cubierta por un velo negro aunque en algunas versiones se asegura que no tiene rostro que es tan solo una calavera sin tejidos ¿quiénes son sus víctimas? bueno la viuda si bien solo se acerca a varones no se acerca a cualquier hombre sino solamente aquellos que han engañado o que le fueron infiel a alguna mujer allí la viuda oficia como una especie de ángel de la venganza femenina ante los engaños y la infidelidad masculina cuentan que la viuda mendiga el amor de los hombres que se le cruzan pero cuando estos se asustan los ataca directo al corazón claro puede aparecerse como una mujer joven bella con una sonrisa que cautiva a los hombres en medio de la noche o puede aparecerse como una viejita que da lástima que está sola que siente frío y tras el mantón que cubre su rostro o su calaca los invita a seguirla al monte donde los envuelve en un abrazo que se vuelve mortal se les aparece a los hombres que transitan a caballo en moto o en auto por los caminos y las rutas por lugares oscuros y solitarios algunos testigos cuentan que a caballo la viuda se sube y el hombre que la siente detrás tiene que tragarse el miedo e ignorarla lo mismo sucede en la moto donde el conductor y el espectro deben llegar a un acuerdo tácito en donde ninguno debe reaccionar hasta que el alma en pena se baja y deja en paz al hombre claro solamente pensar en mirar por el retrovisor y encontrarse a la inconfundible figura de la viuda sentada en el asiento de atrás ya nos guía la sangre y por eso si bien es una leyenda fuerte en el norte argentino hay que tener en cuenta que la viuda es un espectro que recorre todo el país que encarna el dolor de las mujeres y las ganas de venganza hay relatos de la viuda aparecida en la Patagonia y hasta en la provincia de Buenos Aires así que la próxima vez que estés manejando después de las 12 de la noche solo tranquilo en tu auto en tu moto o en tu caballo y sientas una presencia detrás tuyo llámate a la serenidad y al silencio la viuda te está poniendo a prueba y un mal movimiento en ese juego de silencios te puede costar la vida mi nombre es Azul Virenbaum y si me quieren encontrar en redes sociales me encuentran como arroba Azul Viren en Instagram llegó el momento sufrí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la piel que cubrió mi horror en primera persona me llamo Luis y vivo en Lone Champs estudio periodismo en Lomas de Zamora y esto que me pasó fue lo más loco de toda mi vida hace dos años estaba cursando materias de primero todos los días tenía que caminar 15 cuadras hasta la estación de Lone Champs donde tomo el tren hasta Bursaco y ahí me subo al 406 que va a estación Ramos para finalmente llegar a unos 450 metros de la universidad cerca del cruce de Lomas de Zamora aunque no es tan lejos siempre tardo cerca de una hora en llegar durante la caminata me gustaba ir escuchando música para relajarme y así poder estudiar un poco durante el recorrido del colectivo que duraba 45 minutos una tarde de octubre estaba llegando a la esquina de vicepresidente al cine y Bolívar a la vuelta de la estación de Lone Champs cuando vi que había una pila de unos 10 libros en la puerta de una casa miré para todos lados y no había absolutamente nadie toqué el timbre de aquel hogar y salió un tipo medio petizo y algo gordo de unos 40 años le pregunté sobre la caja de libros y me dijo que si quería me las llevara porque ya no le servían le agradecí miré el reloj y vi que tenía tiempo para poder revisarlos la mayoría no me servían no me interesaban poco salvo dos ejemplares una antología de cuentos de policial negro ambientados en la ciudad de Buenos Aires y otro muy delgado forrado en un cuero rarísimo al abrirlo noté lo que era algunas pocas páginas ocho al principio y ocho al final con instrucciones y en el medio una tabla ouija por eso la delgadez porque al abrirlo quedaba totalmente plano metí ambos libros en la mochila y seguí mi camino a la facultad aquel día terminé tarde y llegué con un hambre y un sueño que no le di pelota a los libros que me había encontrado al otro día viernes recién los empecé a revisar la antología de cuentos policiales tenía buena pinta pero el otro libro era rarísimo las costuras de la tapa parecían bastante viejas así como el papel y la delgada madera de la tabla que había en el medio pero lo que tenía de verdaderamente raro era aquel cuero nunca había visto algo igual menos aún con las costuras bastante toscas con las que estaban unidos entre sí los trozos de cuero bastante claro no parecía cuero de vaca para nada pensé en que quizás podría ser de otro animal pero no conocía a nadie que supiera de cueros al final lo dejé ahí en mi pieza me cambié saludé a mi vieja y me fui a la facu de nuevo con unos compañeros decidimos salir aquella noche íbamos a hacer la previa en el departamento de uno de ellos que quedaba en la peatonal la prida en Lomas se me ocurrió mientras volví a casa que tal vez sería interesante llevar aquella encuadernada tabla huija para pasar el rato antes de ir a algún bar al llegar mi madre me preguntó qué tenía guardado en la pieza si había rescatado algún animal le pregunté por qué me decía eso y ella me respondió que varias veces había escuchado ruidos de algo caminando en mi pieza y que por momentos salía un olor fétido le comenté risueñamente que no no había llevado ningún animal sino que dos libros que era raro que salieran a caminar subí las escaleras fui a mi habitación y me preparé para salir aquella noche dos horas después ya estaba en el departamento de mi compañero con otros cuatro chicos y cinco chicas de la facultad nos pusimos a escaviar y a eso de las once de la noche se me ocurrió sacar la tabla huija y mostrársela a todos la mayoría quedó impactada salvo una de las chicas Camila que comentó que la comunicación con los muertos no era algo para tomársela ligera que podría haber consecuencias graves si se cometía algún error o una falta de respeto la mayoría impunes por el alcohol nos reímos y le dijimos que era solo un pasatiempo nada más Camila dijo que no pensaba participar y se quedó alejada durante la previa ya se habían formado dos parejas por lo que estaban en sus asuntos de los siete que quedábamos cuatro se fueron al bar porque quedaba poca cerveza quedamos el dueño de casa que se llamaba Sebastián la escéptica Camila y yo Sebas estaba medio hinchapelotas la verdad yo sabía que le quería encarar a Cami a mí la verdad no me faltaban ganas tampoco estaba más buena que la comida de la abuela en eso Sebas me dijo que sacara de nuevo la tabla huija así boludeábamos un poco Cami volvió a protestar pero le insistí y no me pregunten cómo ella me respondió bueno si me lo pedís vos sí pero que no se les ocurra a tu amigo hacer algún idiotez me hice el boludo y nos acomodamos Sebas mientras miraba la tapa me dijo que le parecía que era cuero de chancho lo que la cubría que era raro porque generalmente se usan de otros animales para forrar libros viejos nos contó que su padre era coleccionista de libros viejos y que por eso pudo reconocerlo mucha bola no le dimos abrimos el libro para tener la tabla y como no teníamos puntero usamos un vaso en su lugar a la izquierda estaba Sebas en el medio yo en la derecha Cami pusimos los tres una mano sobre el vaso preguntamos si había alguien que quisiera comunicarse pero no hubo respuesta lo hicimos de nuevo pero tampoco pasó nada Cami protestaba decía que eso no tenía sentido que debíamos ir al bar Sebas le pidió que se quedara pero yo le pedí que se callara la miré a Cami y le dije hacemos un último intento si no pasa nada nos vamos a salvar pero si pasa algo nos quedamos hasta que termine qué les parece ella asintió e intentamos por última vez preguntamos si había alguien presente que quisiera comunicarse con nosotros y el vaso se movió hacia el sí lo miré a Sebas y le dije que no fuera boludo que no se jodía con esto pero él me juró una y otra vez que no había hecho nada le pregunté a Cami y me juró que tampoco había sido ella el vaso que usábamos de puntero al que en ningún momento dejamos de tocar se movió ligeramente y volvió al sí firme pregunté si la entidad quería decirnos su nombre marcó dos letras la L y la U Lu así dijo llamarse consultamos cómo había muerto y dijo que cayó y quedó lejos de Dios al querer saber el porqué nos dijo que fue demasiado orgulloso le consultamos cómo estaríamos dentro de 10 años y no obtuvimos respuesta volvimos a preguntar y tampoco a la tercera vez que consultamos empezó a moverse M U E R T O S muertos así nos veía muertos se fue al adiós y súbitamente el vaso se resquebrajó y rompió al instante Cami estaba llorando a Sebas se le fue el pedo del susto que se pegó y yo estaba paralizado sin saber qué hacer Sebas fue a buscar la escoba y la pala para sacar los vidrios y Camila me pidió que le abriera la puerta porque quería irse le pedí que se quedara así íbamos a salvar pero insistió en que quería volver a su casa le pedí las llaves a Sebas y la acompañé hasta la parada del colectivo se subió y volví al departamento iba a dejarle las llaves para volverme a casa en el 51 pero todo se complicó Sebas estaba tirado en el piso y tenía clavados trozos de vidrio del vaso en las arterias y venas del brazo y cuello llamé el 911 se terminó dictaminando que fue un suicidio un raro suicidio en el que alguien se clava más de 50 pedazos de vidrio tan profundo que casi se vació de sangre no vi nunca más a Camila en la facultad no supe nada de ella hasta hace una semana ella llegó y tocó el timbre de mi casa al abrirle dio dos pasos para atrás me pidió perdón dijo que la única manera de sacarse de encima a Lu era que él volviera a la fuente de donde salió sacó un revólver y se voló la cabeza desde esa muerte Lu no deja de atormentarme pensamos al jugar a la ouija que era alguna Lucía algún Luciano una Lucila pero también puede ser el inicio de otro nombre de alguien que no es de este mundo no quería darme manija pero fue imposible no podía dejar de pensar en aquellas dos muertes y en que eso debía volver a la fuente de donde salió fui a aquella casa donde había encontrado los libros nadie atendía pregunté en la verdulería de al lado por el hombre que habitaba en la casa y dijeron que hacía seis años que nadie vivía allí aunque la descripción correspondía con el último habitante aproveché para ir a la iglesia que está a una cuadra y pedí hablar con el párroco él me atendió y le conté todo lo que pasó le mostré incluso aquel libro cuyas tapas estaban cubiertas de cuero clarito Luis lo que pasó no es casualidad y esto que cubre el libro con la tabla no es cuero de ningún animal Lou es Lucifer el ángel rebelde que cayó del cielo por puro orgullo por no querernos a los humanos tal como Dios pidió y este cuero Luis este cuero es piel humana vamos a hacer una ceremonia quedate tranquilo no te va a pasar nada de lo que le pasó a tus amigos solo te pido que me dejes este objeto del mal le dejé el libro tabla ahora solo espero que no termine como Sebas y Cami porque aquella tabla con sus tapas de cuero fueron la piel que cubrió mi horror esta historia esta historia es real hasta la medianoche escuchas la noche paranormal en ciento uno cinco la pop seguí en sintonía con Héctor en ciento uno cinco la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo todo hasta la medianoche pasar cosas para jamás pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición buenas noches Héctor que tal la primera vez que escucho tu programa bueno da la casualidad que buscando dial para escuchar música algún informativo lo que sea me sale esto de paranormal y la verdad que yo mucho no creo porque la paranormal es algo que le pueden llegar a decir a las personas que no comprende yo lo que veo más es la sintonía espiritual porque a mí me pasa que voy a una iglesia y creo mucho en Dios y bueno las personas que he escuchado con personas que le han parecido en sueños una sombra y muchas circunstancias el muchacho que tuvo una decisión ahí que fue buena de no quitarse la vida o sea la vida se disfruta para eso nacemos disfrutamos es difícil porque la vida hay que seguir caminándola y luchándola todo cuesta pero a veces nos encerramos en cosas que no son buenas y por ende nos agarra estrés depresión y muchos problemas pero bueno así como hay extraterrestres yo creo que hubo extraterrestres creo las cosas que antes que el ser humano existiera hubo un montón de cosas y como hay planetas también creo que en otros planetas hay vida no lo sabremos nunca pero para mí lo paranormal no lo comparo con el mundo espiritual entonces la persona que muere muere y deja su cuerpo en la tierra y su alma queda ahí como esa chica que dijo que el novio hicieron jugó la copa y bueno después trae obviamente las consecuencias de estas cosas que quedan los espíritus y esos espíritus empiezan a abarcar en casas en situaciones materiales te lo digo porque tengo una experiencia que tengo un amigo que ahora fue un brujo y le está pasando muy mal en la cual estamos ahí interactuando con él hablándole qué son los sueños porque el sueño no deja dormir hace más de meses que no está durmiendo pero eso es otro tema así que bueno está lindo el debate y bueno solamente quería dar mi punto de vista no para confrontar ni para tener pelea ni nada por el estilo así que a todas las personas que les pasan algo paranormal para mí es algo que pasa algo espiritual a veces pasa con la niñez es lo que uno acarrea en su familia por maldiciones generacionales un abrazo para todos los oyentes y para vos también y éxitos y no te pongas tan contento con las chicas saludos hola Héctor qué haces buenas noches a todos los paranormales soy Fernando del Barrio Marítimo este muy bueno tu mensaje de que la vida es linda y hay que vivirla y no hay que pensar en quitarse la vida pero seguramente a vos la vida no te puso en una situación límite como para poder pensar de esa manera te lo digo porque yo tuve dos intentos de suicidio y en ese momento la vida no tiene sentido no tiene no tiene nada bueno para ofrecerte eso es lo que veo un suicida también dijiste también dijiste que en un programa que los suicidas en el último minuto se arrepienten no no se arrepienten uno está tan abobiado tan este cargado con los problemas que tiene que no tiene posibilidad de repetirse es la única salida que puede observar que puede llevar a cabo es la de quitarse la vida entonces está muy bueno el mensaje sí pero tenés que vivirla en carne propia para saber lo que es bueno un abrazo para todos muy buena que locura es mi mejor momento es mi mejor momento hace tiempo venís en tu mejor momento pero cada vez mejor la piel de bebé tengo renovadísimo estoy renovado total vos también estás renovada sí yo estoy muy bien también me estoy haciendo tratamientos tratamientos faciales mirá que bien escucha pero también está renovado maquinando está renovado maquinando porque esta semana como no va a estar la mona falleció sí artísticamente no se asusten artísticamente dije viste que ella siempre me leía unas preguntas que me hacían mis oyentes mis oyentes tus oyentes tu gente y dije ahora que no está la mona ¿quién me las lee? Héctor no me va a leer yo cobro muy caro por hacer de locura imagínate que renuncié a intrusos porque ya no quería hacerlo más así que no te voy a leer a vos si a Flor no se las lees a mí menos entonces dije ¿por qué no hacemos llamados con la gente? ¿cómo? y que nos cuenten sus problemas en vivo no se hizo nunca no se hizo nunca en radio estaba pensando cómo llamarlo porque dije la verdad de la milanesa es cuando es escrito viste que hacíamos esa sección y dije ¿por qué no hacemos terapia en vivo? terapia a la medianoche sí teléfono terapia fonoterapia algo así eso se me ocurrió a mí hace un montón qué mentira no puede ser ¿en serio? no esta no no ¿qué dice que se te ocurrió a vos? sí se me ocurrió a mí ayer en mi casa la gente que escucha siempre se va a acordar de la fonoterapia pero bueno está bien para mí se me ocurrió a mí porque si yo nunca lo escuché bueno está bien así vas por la vida querida vas a seguir parando carta de documento con la pera y se me ocurrió también un programa de hacer llamados en vivo y que me digan hola Maki bueno tenés cuidado está bien bueno te parece y ya tengo sí ya recluté me encantó de gente que le gustaría contarnos el primer caso sí es Cristian Cristian que lo tenemos en comunicación ah me muero Cristian 42 años ¿cómo estás? hola Maki hola Cristian ¿cómo estás? muy bien muy bien bueno contento de poder compartir esa inquietud que tengo acá medio atravesada con ustedes y vos claro y vos sabés que nosotros te la vamos a resolver seguro con todo el profesionalismo que nos caracteriza es la esperanza que tengo ¿no? salir de esta encruzada mental vos estás seguro Cristian Cristian te pones en nuestras manos o dime ¿qué haces vos? ¿a qué te dedicás? ¿y cuál es el problema que tenés? ¿qué te pasa? yo soy recolector de basura bueno ando con el tema de los residuos soy un soldati pero mi selector es el Recoleta Capital linda zona tengo recorrido y hace tiempo que paso siempre por bueno por el lado de un container donde recolectamos basura y hay una señora que siempre a la misma hora está y me saludaba una noche me saludaba otra noche ajá ya la tercera me esperaba capaz con un café y yo decía qué buena onda la señora bien y la fantasía ¿no? claro encima Recoleta viste yo no tomé como una cuestión cordial viste aparte Recoleta una señora bastante pituca 10 años más que yo bueno el 52 años tendrá y bueno cafecito va cafecito viene un día me invito a pasar ah bueno yo pensé que había quedado solo en el saludo vos te mandaste a la casa sí no puse baliza del camión la dejé ahí perfecto la basura puede esperar querido sí me metí me metí me tapé la patente para que no me pongan multa está bien está bien y yo lo que noté es que siempre estaba sola y bueno un día le pregunté bueno su experiencia es casada es un detalle no nos vamos a poner no nos vamos a poner moralistas ahora querido eso se pregunta después no a esto yo se lo pregunté a las semanas yo entraba no te digo todos los días pero día por medio entraba hasta que le pregunté pero era como como el profesor girafales iban a tomar un cafecito o había sexo la primera semana fue cafecito ya la otra que una caricita va una caricita viene cuando me quise acerrar ya sí ya hubo besos hubo besos está bien era como es como parece gracioso pero yo no lo puedo ni hablar con mis amigos porque dice que te cargan no te creen es como una historia media comandita el tema es que mi gran duda es por qué el marido no está no está nunca no está nunca bueno ella dice que está de viaje que viaja estará vivo el marido porque a poco te dice que está de viaje en una nube no sé y lo que sí les puedo contar es que está en una buena situación económica la señora pero muy bien claro con Z y ella es lo único que me dijo en un momento me voy a ir por lo bajo que siempre ando en viaje por Colombia por México los destinos son fuertes en función de como es que ese tema me pareció algo bravo porque uno a veces hace una congestura a Colombia puede ir a buscar café o y a México tortillas o esmeraldas o lamentablemente esto te lo digo porque lo estoy contando todos los días en el noticiero hay mucha droga en esos países no me digas lamentablemente y cuando a mí me dijo Colombia México me agarró con miedo un temor porque digo a ver si cae el mono este en nuestros encuentros porque ya del cafecito pasamos el beso y ahora realmente nada hay sexo bastante rabioso hay pasión hay pasión pero para vos te está gustando si me gusta aparte ya estoy pagando el estacionamiento yo no lo dejo más y no te tenés que quedar a dormir ya pernoctar con la señora hasta que se le saca la cadera escuchá y vos que sospechas que el marido es narco por lo que estás dándonos a entender no quiero poner en tu boca palabras que no dijiste pero prácticamente estás dando a entender eso si porque por el lujo por la manera que me cuentan aparte ellos tienen hijos grandes que ya no viven ahí claro y no tendrá no tendrá cámaras esta mujer ahí porque ya lo chequeé porque aparte yo aparte de dedicarme de recolección también instalo cámaras así que ya de eso de estar dando doble un sueldo no alcanza pero en este país más igual a ver siguiendo la historia de Cristian estás en riesgo total loco porque ya a esta altura ya se enteró él ya se debe haber enterado que la mujer lo está en realidad y a esta altura ya se enteró el portero está lo que pasa que este tipo de gente no ejecuta la venganza como nosotros que somos calentones que inmediatamente vamos a este tipo de gente te espera y cuando bajás la guardia te la dan te lo digo porque alguna vez pasó no parecido a lo tuyo pero similar igual Maxi preguntaba no hay portero no hay portero ah ok porque ahí es bastante choma tampoco hay cámaras en la entrada pero todo puede ser por eso también acepté la propuesta de contarle mi problema porque a veces me siento como una ahí como una cerrada no sé qué hacer si seguir si cortarlo no sé a ver la gente puede opinar en el whatsapp 11 27 84 1073 si Cristian sigue o no con esto yo ya tengo mi opinión formada entiendo que vos también yo necesito hacerte una pregunta antes Cristian vos estás en pareja aparte de esta mujer pareja lo que se dice pareja bueno tenés un huesito digamos si no es formal no es la única señora que espera al lado del container te imaginas claro pero debe ser por algún motivo es la que te llamó la atención además y la que te está poniendo en riesgo de vida riesgo de vida total peor que el coronavirus la señora esta si a veces te digo yo voy hablando del camión a veces me toca el solo bueno yo manejo los muchachos que reconectan y a veces paso por la puerta del cementerio y digo bueno el marido en cualquier momento le manda al cementerio por el lado de adentro muy buen remate loco te mandamos un abrazo quedate escuchando cristian que ahora vamos a resolver si te podemos dar un punto de vista gracias gracias por llamar cristian un abrazo no damos el instagram ni nada para que no lo vayan a buscar para mi ya mismo tiene que salir de ahí para mi también coincidimos si coincido totalmente demasiado riesgo junto además cuando ya se te hace vicio la parte sexual después no la podes largar te abotonas como los perros es una adicción el sexo también obvio y el buen sexo es más adictivo y además algo que ustedes decían el otro día con la mona esto es sexo prohibido no las pelotudeces en la escalera en la puerta del ascensor eso es una bolude esto es tocarle esto es esto es tocarle la barbilla al diablo no me pasa nada no me pasa nada no si coincido como por primera vez en todo maquinando digo por lo menos sabés que que pruebe dejar de verlo a un mes es que no va a poder tiene que desaparecer pero tiene que cambiar todo el recorrido del camión si yo esa cuadra no la hago más la hago caminando que maneje el otro chabón y que dé la vuelta más sana por el otro lado lo empujan dejate de joder acá me están escribiendo en mi instagram arroba victorlocutor ok arroba victorlocutor ok arroba maquiruiz arroba maquiruiz acá por instagram gente que me sigue a mi no que no está mirando en whatsapp hay un par que dicen que si se la banca que siga si se la banca que siga porque no le va a pasar nada si si otro me dice mira carlos si le hubiesen querido boletear este pibe ya está muerto es que un poco sí porque parece que viene hace meses esto y si el tipo ya se hubiese enterado algo hubiese hecho pero yo te vuelvo a decir esta gente no toma la venganza así de un día para el otro vos decís que le pone veneno en algo no lo espera le hace en la cama y un día el tipo va a entrar y va a salir de un placar va a ser acordate ojalá que no que no le pase nada y va a estar y va a entrar y va a salir Gracias por ver el video.